y nos impulsa a trabajar juntos por un México mejor. Es el estandarte de nuestra soberanía y nos motiva a construir un futuro próspero y lleno de oportunidades. Celebremos y honremos nuestra bandera mexicana en cada ceremonia, en cada evento deportivo, en cada rincón de nuestro país. Unidos bajo sus colores, somos una nación fuerte y orgullosa. ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva nuestra bandera! En el noticiero que genera opinión pública, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios, con asfalto donado por Pemex y recurso del Repube. Feuda al descubierto. Documentos revelan que entre 2021 y 2023 la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes, recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente, pues se habla de maltrato animal, incluso de abuso animal, es decir, de sofilia. La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Tiene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo 26 de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico, además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de 15 o 20 llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta 20 llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevares, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo, pues como lo verá, es de 2.600. El líder social José Ángel Mejorado se manifestó en la Plaza Cuarto Centenario contra lo que llamó cobros excesivos de la CFE, exigiendo un alto a los cobros con los recibos de luz. Exigiendo un alto a los altos cobros en los recibos de luz en distintas colonias de la ciudad capital. Eso le resta seriedad, le resta consistencia, le resta viabilidad. Se avizoran cambios en las candidaturas federales del Alianzo en Durango. Gabriela Hernández López pasaría a ser compañera de fórmula al Senado de Gina Campuzano. Y Rocío Rebollo sería candidata a diputada federal por el Distrito 2, en sustitución de Cristian Mijares. A la espera de que sea confirmada la decisión por la Alianza en Durango. Miércoles 21 de febrero del año 2024. Estamos a escasos ocho días de que concluya este mes de febrero. Pero comienza a generarse un estrés en su servidor. Comienza a generarse un malestar, unas ganas, a veces inclusive náuseas, asqueo. Por lo que está por ocurrir el próximo primero de marzo se viene ya una sensación de dolor de cabeza, de estrés, de ganas de no ver la televisión, de ganas de no observar lo que está pasando en el país. No le invito a que le cambie de canal, pero sí le invito a que también reflexione en lo que va a pasar el próximo primero de marzo. Se inician las campañas electorales y ya estamos viendo un montón, una mezcla de cochinero político, de oportunistas, de quienes quieren seguir viviendo del área público, de quienes buscan el hueso a toda costa. Y no importa el color del partido, la filiación política, sino la necesidad, las ganas de estar en ese momento, en una curul, buscar una diputación local. Es más importante que los intereses a veces de los ciudadanos. No se deje engañar. El próximo primero de marzo inician las campañas electorales. Inicia un momento histórico en el país ante esta elección concurrente, ante un momento en el proceso también, donde se habrán de definir además de lo que son los espacios en el Congreso de la Unión, las diputaciones locales en Durango y en otras entidades también, inclusive gobernaturas, hasta la jefatura de la Ciudad de México. Sí, analice ya lo que vivimos, tómelo a consideración. Vea usted qué actores políticos en Durango siguen todavía enchancrados, dispuestos a lo que sea, para seguir buscando una posición que por años le han dado el pueblo o los partidos políticos, porque muchos están hartos de ver las mismas caras. En las últimas horas, en la alianza en Durango se ha informado que se esperan cambios, que hay nuevos enroques, que habrá pasado al interior de la alianza. Habrá que ver también lo que está sucediendo entre el PRI, PAN y PRD, por qué han decidido que en las próximas horas pudieran darse modificaciones cuando ya estaban definidos los distritos federales para varias candidatas y también para algunos candidatos. Por lo pronto se habla de que Gabriela Hernández López, la China, podría pasar a ser la compañera de fórmula de Gina Campuzano al Senado de la República y en el caso de Rocío Rebollo tomaría la candidatura que estaba destinada que en su momento se anunció para Cristian Mijares, el exboxeador profesional en La Laguna, que ahora parecería que ya no formaría parte de los candidatos de la alianza en Durango, Rocío Rebollo en esta parte, Patti Jiménez en el distrito 04 y se habla también de Sonia Flores en una candidatura que ya estaba denominada en el 03. Ya lo estaremos analizando, le diremos también qué es lo que dicen los actores políticos, pero ya no nos extrañan muchas decisiones, lamentablemente seguimos viendo cómo año tras año las decisiones políticas únicamente favorecen algunos y los ciudadanos quienes tienen mucho que opinar y decir sobre el tema se encuentran otra vez con una boleta electoral en la que a veces ya nada más la intención es elegir al menos peor o después vuelven a ver a los mismos que en años pasados les prometieron que iban a ejercer recurso, que iban a volver a su distrito, que iban a realizar acciones en favor de los duranguenses y lo único que vemos es que siguen realizando acciones políticas en favor de sus carreras, de sus partidos y en ocasiones únicamente de su persona. Prepárese para el primero de marzo, hoy estamos al aire en este día 21, pero váyase alistando para lo que viene, para lo que será un proceso electoral que no va a ser sencillo, que está en estos momentos totalmente polarizado el país por las mismas cuestiones del partido en el poder, de las candidatas que ya se registraron, de la oposición y de la candidata oficial y de lo que desde el fin de semana venimos percibiendo también en un México donde hay desencuentros y día a día vemos cómo esta situación genera también que los ciudadanos hagan opiniones a favor y en contra de el mandatario federal de este país, Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos de esto y otras cosas, hay noticias, acompáñenos en este día miércoles, mitad de semana, sí, pero noticias al 100 en la señal del canal de Durango, a nombre del licenciado Belgracía Cuellar, acompáñenos ya en esta primera edición informativa, aunque cause de repente, sí, hay malestar por todo lo que uno ve con los políticos, ya empieza como que el asco, como que hay bien otra vez hablar este de que ya quiere ser candidato, yo sé, mire, quiero tomar ahorita agua porque guácala, guácala, qué cochinada es la política de Durango, acompáñenos. No vaya yo a somatizar, mi querido Manuel Valdés, y luego sí me dé algún tipo de malestar estomacal, por andar diciendo, me siento bien, es lo importante, espero usted también se encuentre de lo mejor, no es su culpa, pero sí es lamentablemente una consecuencia que vivimos luego las decisiones políticas de los partidos en Durango, y eso sí provoca el malestar luego, y la gente que voltea a ver a los políticos y dice, bueno, este, ya, a mí ni me representa, no le digo nombres, solo le digo fechas, el próximo primero de marzo inician las campañas electorales a nivel federal, inician las campañas presidenciales, también las de los senadores y los diputados, váyase preparando para todo lo que viene, váyase listando, por lo pronto, calma, en este día, la temperatura viene mejorando, ya 25 grados centígrados en el termómetro, y le invito, como siempre, a que nos sintonice a través ya de las redes sociales, estamos al aire una vez más, transmitiendo en Facebook Live y YouTube, y las cadenas asociadas a través de la señal abierta, gracias a Megacable, también, e Easy, donde estamos en la señal de Canal 2, esperemos, hoy no haya fallas técnicas y nos pueda estar observando, le agradezco mucho que nos acompañe, donde, señor Valdez, si usted es tan amable de darme a conocer cuáles redes puede seguir la ciudadanía y dónde se puede comunicar con su servidor, una vez más en este espacio informativo, le recuerdo que estamos en Facebook Live, en Canal 12, deje hoy en vivo y en directo, y también en YouTube a través de la cuenta del licenciado, buen amigo, director de esta empresa, Eber García Cuellar, y también estamos en X, al menos eso pienso yo, no sé qué le está pasando hoy al querido Mango, que parece que ya desentonó, ah no, discúlpame Manuel, ya estaba hablando mal de ti, no lo vuelvo a hacer, nunca en la vida, arroba Salvatore, doblele doble en X, donde le dejo como siempre la posibilidad de enviarme sus comentarios, mensajes, apreciaciones, críticas, señalamientos, tenemos algunas denuncias de gente que nos dice que pasan cosas en las calles, las captan las cámaras de videovigilancia, luego la reportan a través de X y ya se las estaremos presentando, y por supuesto, WhatsApp, el 6182337121, donde como siempre, usted tiene la última palabra, la más importante, el comentario atinado, y el de nuestros televidentes, que ese es el que mantiene viva a esta empresa y este noticiero marchando una vez más en esta mitad de semana, pero eso no es todo, le dejamos un sondeo a través de las redes sociales, acompáñenos a través de las mismas, estamos en X ever-noti2c1ed, denuncian cobros excesivos por parte de CFE en algunas colonias y capital del estado, su recibo ha incrementado excesivamente durante los primeros meses del año, el 78% dice que sí y el 22% dice que no, hoy el señor José Ángel Mejorado se fue a la Cuarto Centenario para denunciar que la Comisión Federal de Electricidad está cobrando de más a los duranguenses, usted tiene este problema, usted va al corriente con su pago de luz o los cobros están tan altos que actualmente entre el agua, la luz, el servicio de internet y el gas ya no se sabe ni cómo hacerle, es una característica también de lo que ocurre con los duranguenses, aunque los políticos anden más preocupados en otras cosas, hay necesidades, participe, comuníquese con nosotros, estamos a través de las redes sociales ya en este espacio informativo, hoy miércoles generamos opinión pública y le ponemos el toque joven a la información, véngase. candidata diputada federal por el distrito 2 en sustitución de Cristian Mijares a la espera de que sea confirmada la decisión por la alianza en Durango. Este miércoles 21 de febrero del 2024 en el noticiero que genera opinión pública, el gobernador de Durango Esteban Villegas arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios con asfalto donado por Pemex y recurso del Repube. Feudal descubierto, documentos revelan que entre 2021 y 2023 la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente pues se habla de maltrato animal incluso de abuso animal, es decir, de sofilia. La regidora del PAN Gabriela Vázquez Chacón lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Viene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo 26 de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de 15 o 20 llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta 20 llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevares subsecretario de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo pues como lo verá es de 2.600. El líder social José Ángel Mejorado se manifestó en la plaza Cuarto Centenario contra lo que llamó cobros excesivos de la CFE exigiendo un alto a los cobros con los recibos de luz. Exigiendo un alto a los altos cobros en los recibos de luz en distintas colonias de la ciudad capital. Eso le resta seriedad le resta consistencia le resta viabilidad. Se avizoran cambios en las candidaturas federales de la Alianza en Durango Gabriela Hernández López pasaría a ser compañera de fórmula al Senado de Gina Campuzano y Rocío Rebollo sería candidata a diputada federal por el Distrito 2 en sustitución de Cristian Mijares a la espera de que sea confirmada la decisión por la Alianza en Durango. Este miércoles 21 de febrero del 2024 en el noticiero que genera opinión pública el gobernador de Durango Esteban Villegas arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios con asfalto donado por Pemex y recurso del Repube Feudal descubierto documentos revelan que entre 2021 y 2023 la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes recurso que fue transferido a cuentas de particulares lamentablemente pues se habla de maltrato animal incluso de abuso animal es decir de sofilia la regidora del PAN Gabriela Vázquez Chacón lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes tiene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema también del bullying les saludo con mucho gusto 13 horas ya con 50 minutos en este día miércoles vamos con la información como siempre a través de la señal del canal de Durango y a nombre del titular de este noticiero le invito nos acompañe en este espacio informativo vía redes sociales recibimos denuncias sobre la situación que se observa en las calles de Durango mire este vehículo del transporte público se había dicho que en Durango los vehículos piratas ya no estaban circulando y que se había hecho también una campaña ante las placas sobrepuestas y algunos que se quieren pasar de listos estar fuera de la ley y realizar estas acciones hay taxis como este que se denominan independientes y luego que pues hablan de un trabajo más allá de algunos sindicatos pero mire este este independiente vea usted nada más la placa no no le quedó chida la verdad es que es una copia una copia y dígame usted si no le parece ahí está la imagen de lo que está pasando en Durango y hoy captaron nuestros compañeros de los reporteros en las calles nuestro compañero Donato Herrera quien pues exhibe así una placa además de la pasada administración pero ahí si me la pudieras congelar mi querido Manuel Valdés vemos esta matrícula A818DYC del transporte público que si coincide con el número económico de este taxi denominado independiente pero vemos que realmente no está circulando con una placa que sea la auténtica la oficial y que bueno se había hablado en su momento por la propia Secretaría General de Gobierno Subsecretaría de Movilidad de Transportes que estaban realizando un trabajo específico para erradicar este tipo de acciones hoy vemos que la realidad sigue siendo que estos vehículos circulan de manera impune y que lamentablemente los inspectores de transporte no están haciendo su trabajo y que se permite todavía estas acciones luego viene la polémica y sobre la mesa que porque algunos están prefiriendo las plataformas digitales y ve usted también ahí el engomado la calca que está en la parte del vidrio no coincide precisamente con la placa sobrepuesta falsa apócrifa como le quiera usted llamar con estos piratas piratas del transporte público taxistas que realizan estas acciones y ponen en riesgo también a la ciudadanía y me preguntaba alguien por ahí en redes sociales es que yo quiero saber cómo identificar los taxis que son los oficiales donde me pueda sentir seguro y donde no esté a expensas de algún desconocido que no sabemos qué acciones vaya a realizar o que también pueda meternos en alguna situación problemática pues ahí está más claro más claro la imagen amigos de la subsecretaria de modalidad de transportes ahora habrá que ver y reportar cuántos realmente los vehículos piratas siguen circulando si es que se sabe o no porque se hizo un planteamiento importante en esta administración pero vemos que lamentablemente los piratas ahí están todavía en las calles de Durango la imagen una vez más para que lo puedan lo puedan ahora sí que checar ahí en la subsecretaria de modalidad de transportes al buen amigo Valentín Aragón pues ahí está ahí tienen ya todo el dato se hace llamar independiente pero más bien es un conductor o conductora no sabemos que más que independiente pues es imprudente y es un pillo que está realizando esta labor de manera impune y mire por otra parte a través de redes sociales también nos enviaron esta imagen que daña totalmente también a la imagen pública de la capital saludos a Norma Reyes que a través de X nos mencionó nos etiquetó con este video que es Avenida 20 de Noviembre dice conoces a estos inadaptados pues ahí vemos dos jóvenes que ahí a unos metros de lo que es este conocido hotel el Hotel Casablanca de la ciudad capital frente al reato Ricardo Castro pues así de buenas a primeras dicen vamos a tirar esta maceta la destruyen y corren dejando ahí todo el desastre en el lugar ¿por qué? porque son vándalos con ganas de llamar la atención de hacer alguna acción con el objetivo de demostrar una especie de pues actitud rebelde inadaptados sí porque al final de cuentas vemos que estas acciones no abonan para nada si usted lo conoce pues sabemos que trae uno una sudadera Wilson otro en color negro también o gris no hay más datos esto fue por ahí de las 9 de la noche el pasado 20 el día 20 de febrero por la noche pues ahí están estos jóvenes si los conoce denúncielos hagan el reporte conducente pero ahí están las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia estas acciones que luego uno no entiende se queja a la gente a veces de que no tienen áreas verdes de que no hay árboles de que no tenemos lo suficiente de espacios que le den lustre a la ciudad de que se vea bonito y pues bueno con este tipo de inadaptados pues que podemos esperar para cuidar nuestro Durango pero ahí están las cámaras están tomando mucha fuerza también y apoyo para reportar estos casos y eso ocurrió ahí con la cámara de vigilancia de este hotel Casablanca si usted los reconoce denúncielos y a las autoridades pues ahí está la imagen de lo ocurrido de lo que nos envían los ciudadanos vamos con esta información de la FEUD otra vez la FEUD está en el ojo del huracán al descubierto hay una nueva investigación documentos que revelan que entre 2021 y 2023 la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes recurso que fue transferido no a las cuentas específicas de la federación sino a cuentas de particulares ¿cómo explicará ahora esto Isaac Cisneros? mire la federación de estudiantes universitarios es señalada nuevamente de recibir apoyos económicos que son utilizados en beneficio de unos cuantos y no presuntamente en favor de los estudiantes de la máxima casa de estudios en esta ocasión se denuncia a Victoria Michelle Victorino Hernández prima de Isaac Cisneros presidente de FEUD ella estuda en la FECA y se desempeña como secretaria de comunicación social Jason Santillán Gutiérrez amigo de Isaac Cisneros y a quien últimamente se le está promocionando para suceder Isaac en la FEUD y Alejandra González Piña delegada de la federación en la región Laguna y es que en el periodo comprendido de noviembre de 2021 al 2 de mayo de 2023 recibieron estos tres casi 2 millones de pesos por concepto de apoyos y actividades para FEUD en esta investigación también se señala Isaac Cisneros Meraz quien tan solo en 2023 recibió poco más del millón de pesos entre algunos conceptos que suenan irrisorios se encuentran el de bienvenida universitaria se entregaron 50 mil pesos y el de apoyo para Día Internacional de la Mujer casi 200 mil pesos recurso que fue transferido a la cuenta de Manuel Isaac Cisneros Meraz incluso en 2022 el gobierno de José Rosa Saizpuro Torres entregó 500 mil pesos por concepto de apoyo a población abierta dinero que también fue transferido a la cuenta del presidente es de llamar la atención que el recurso se entrega a cuentas particulares y no a la cuenta de la federación además de que no existe algún ente que transparente el recurso ejercido un sector de estudiantes exige que se rindan cuentas pues se supone que ese dinero es para beneficiar a la comunidad estudiantil y no solo a unos cuantos con lo anterior una vez más se dejan descubiertos las irregularidades en el manejo de fondos de la federación de estudiantes recurso que si bien es cierto no es suficiente bien podría ser utilizado en el pago de prestaciones a los trabajadores de la universidad para que rectoría no ande batallando como sucede cada cierre de año no es la primera ocasión en este año que se denuncia la feud que encabeza Isaac Cisneros anteriormente fue señalado de haber gastado alrededor de 300 mil pesos en la posada del 2023 a pesar de que el presidente Isaac Cisneros negara la acusación con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández pues no escatiman en gastos en la feud millonarios de miles de cientos de miles de pesos para concepto de una bienvenida oiga que ya quisieran muchos es una bienvenida de unos 200 mil el día del apoyo al día de la mujer unos 300 mil pues ahí rozando el millón de pesos los estudiantes en estas transacciones que no van a cuentas específicas de la federación sino de cuentas particulares a ver desde ahí ya uno claro que piensa mal de lo que está ocurriendo porque no realiza la federación una transparencia en sus recursos y mueve este dinero como debe de hacerse para saber pues lo que está pasando estamos tratando de comunicarnos con Isaac Cisneros aunque nos dicen que su número no está disponible se encuentra fuera del área de servicio no sabemos si en Durango no el presidente de la feud pero pues ahí están miren los montos ahí déjame esta imagen los apoyos de bienvenida universitaria esos 50 mil actividades estudiantiles 7 mil Día Internacional de la Mujer 50 mil pues un total ahí de 743 mil 276.16 pesos pues miren los estudiantes premios Soy UGED 2023 FEUD 100 mil apoyos programados para mayo 23 de FEUD 100 mil pesos pues no hombre la verdad es que lo que maneja la FEUD en estas cantidades pues no son nada despreciables para muchos quienes quisieran el recurso ahí en la universidad Juárez ¿no? ¿Cómo se justifica todo esto? decía Isaac en su momento en una entrevista anterior pues es que recibimos apoyo de regidores de diputados de oiga pues en serio si estos apoyos de los regidores están yendo a la FEUD pues apoyen mejor a la gente que tiene que pagar su recibo de luz ¿no? si es de ahí de donde se puede o pudiera explicar esto que no lo sabemos pero estamos tratando de contactar a Isaac Cisneros lo cierto es que otra vez la FEUD está ahí ahí en la marcada línea de lo que está pasando con los gastos con estas federaciones que por muchos años han sido señaladas también de corruptas y de plataformas políticas para que los presidentes de las federaciones luego puedan escalar a diputaciones a candidaturas a puestos en gobierno como usted sabe ha ocurrido siempre en la historia de Durango ahí está entre 2021 y 2023 son los gastos ahora de la federación que están señalados ahí en estos documentos casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes casi 800 mil pesos en promedio lo que veíamos la realidad de una federación que pues bueno otra vez en la crítica en los señalamientos y con lo que muchos también dirán es que es un gasto excesivo mientras que en otras partes se requiere el apoyo para la universidad y para otras áreas en este tipo de temas ahí está la información estamos buscando Isaac Cisneros esperemos pronto podemos tener contacto con él para que nos aclare o nos diga qué es lo que está pasando con este tipo de temas hablando de instituciones educativas mira la Secretaría de Educación y la Facultad de Lenguas de la UGED signaron un convenio de colaboración a fin de impulsar la formación integral a través de programa inglés con valores estos son los pormenores precisamente uno de los preceptos que trae el programa educativo de Durango es el fortalecimiento de la segunda lengua extranjera ¿por qué es importante? pues este evento es tan importante como lo que está sucediendo en Durango pues lleva un año cuatro meses ya está la primera armadora de carros instalándose en Durango no solo son los vehículos se vino ya también empresas a la laguna acabamos de firmar dos aquí se acaban de firmar tres más y hay 42 empresas que están formadas que quieren invertir en Durango entonces el mundo en Durango va a cambiar es tan importante este convenio que precisamente habla de ello ojalá entendamos que hay que fortalecer los niveles de inglés desde educación básica es tan importante como que si tenemos egresados que verdaderamente dominen el inglés se quedarán con los puestos de trabajo aquí en su tierra con el objetivo de que los alumnos de educación básica tengan acceso al aprendizaje del idioma inglés el gobierno de Esteban Villegas Villarreal a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango en este sentido la directora universitaria Nadia Patricia Mejía Rosales puntualizó la importancia de este convenio a nosotros es un gran orgullo que la Secretaría de Educación nos invite a contribuir en estos proyectos tan ambiciosos que tiene en relación al aprendizaje de una segunda lengua en primarias entonces estamos muy contentos de que estemos ya firmando este convenio que concreta el apoyo que les vamos a estar dando pues queremos que eso siga creciendo y sabemos que esto va a tener un impacto importante en la educación de los niños de educación primaria con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández bien pues ahí está la cuestión universitaria la UGED y la Secretaría de Educación que esa parte es el convenio que se celebra pero por la otra la FEUD hoy otra vez en las críticas y en noticias pues no tan agradables hoy se da a conocer que están ocurriendo actos de abuso contra los animales que van más allá de lastimar sino también en actos sofílicos así como lo escucha en el fraccionamiento Guadalupe se ha reportado una cuestión que ocurre en una bodega abandonada donde lamentablemente están abusando de perritos la regidora del PAN Gabriela Vázquez Chacón hoy pide a las autoridades de la Fiscalía que investiguen a detalle a personas adictas que están abusando de perros miren la regidora del Partido Acción Nacional Gabriela Vázquez Chacón lamentó el caso de sofilia que fue denunciado a vía anónima en el fraccionamiento Guadalupe en últimos días si bien hace un par de días supimos de una denuncia que hubo en el fraccionamiento Guadalupe en un área abandonada en donde lamentablemente pues se habla de maltrato animal incluso de abuso animal es decir de sofilia y algún maltrato la denuncia fue incluso anónima ¿por qué? porque los ciudadanos tienen los vecinos tienen temor a que los responsables tengan represarias contra ellos en este sentido explicó que se reportó el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes sabemos que son por lo mismo que comentan los vecinos pues que es gente que tiene problemas de adicciones yo creo que aquí tendremos que señalar dos puntos importantes primero el hecho de los problemas de drogadicción que existen segundo el trastorno mental que deben de tener estas personas para abusar incluso sexualmente es decir sofila a los animales yo creo que es una noticia difícil de digerir la regidora instó a la Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación sobre los hechos y dar con los responsables de este tipo de delitos los cuales son penados por la ley bueno el reporte fue en una zona abandonada en una bodega abandonada en el fraccionamiento Guadalupe ojalá obviamente que no haya otro tipo de situaciones similares sin embargo pues estar atento a este tipo de denuncias con la edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado ahí está también está hablando de personas inadaptadas desviaciones y la misma drogadicción que afecta a muchas personas hay precisamente en la zona del fraccionamiento Guadalupe hay un área específica que han denunciado mucho los vecinos donde se da esta esta transacción donde les llaman estos puntos de venta de droga pues y donde sí pues hay una cuestión ahí que en un fraccionamiento donde tradicionalmente no ha habido muchos problemas de inseguridad donde luego hay robos donde luego hay este tipo de situaciones ojo que revisen a las autoridades también lo que pasa en el fraccionamiento Guadalupe y esto que decía la regidora que es pues trastorna el pensar simplemente en el que digan bueno es que escuchamos los quejidos de los perritos durante la madrugada por las acciones que ahí se realizan que son bastante atroces ahí está el reporte anónimo hay miedo de los mismos vecinos quienes reportan este tema pero sin duda hoy exigimos también que se investigue este como otros casos hablando de denuncias ciudadanas este día varios ciudadanos encabezados por José Ángel Mejorado se manifestaron en la plaza cuarto centenario y es que señalan que la comisión federal de electricidad sigue cometiendo abusos en contra de la ciudadanía con altos cobros en los recibos de luz esta es la denuncia es que le hemos hecho señalamientos y hacen caso omiso es bien difícil hablar con el superintendente y por eso recurrimos a la presión de estar cerrando oficinas cerrando calles ¿por qué? porque ellos no nos entienden que queremos una situación donde nos convenzan porque para nosotros es bien difícil comprobarles que el medidor que no sirva porque no somos expertos en el medidor sin embargo les hemos comprobado como es como ellos pudieran estar robando un cierto recurso pero no hay atención por parte ni de la comisión federal de electricidad ni por parte de la comparsa que es Profeco la señora Manuela Arzola es una de las familias afectadas por los altos cobros de la comisión federal de electricidad al llegarle su recibo por más de 2.500 pesos cuando antes pagaba máximo 300 pesos mire yo lo más que he llegado a pagar en la comisión federal de electricidad son 380 pesos y eso fue cuando el COVID que usaba un respirador entonces imagínense yo siempre pago eso de unos meses para acá ya me la están doblando se me estuvieron doblando los recibos y ahorita mi recibo pues como lo verá es de 2.600 pesos se denunció además que se han puesto las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor la cual es una comparsa de la paraestatal ya que nunca hace nada para evitar los abusos en contra de la ciudadanía de nada nos sirve ir a Profeco porque Profeco es pues son de las mismas son dependencias federales que se ayudan entre ellos el problema es que hacen perder tiempo dinero y esfuerzo a la gente que no lo tiene ya esta señora que vamos a ir ahorita a hacer un reclamo a Comisión Federal de Electricidad pero es una está acorazado ahí no puede uno entrar con alguien para exponer su queja marca uno a un número y le ponen una grabación y luego al final de cuentas no nos resuelve nada y sabiendo que tenemos la razón lo más grave aquí y se los puedo comprobar es que ahora le juntan dos bimestres de por sí ellos cobran cada bimestre pero ya cuando le juntan dos es más grave la situación para Canal 12 Noticias con imágenes y con la edición de Donato Herrera les informa Roberto Silva Díaz pues mire haciendo aquí un sondeo rápido y varios de los compañeros aquí de esta empresa ciudadanos también quienes se comunican si nos hablan de un incremento de el cobro en los últimos meses en estas últimas semanas con recibos que van desde los ochocientos mil novecientos dos mil pesos o más veíamos ahí el caso de esta señora que denunciaba cobros de más de dos mil pesos lamentablemente Comisión Federal de Electricidad no emite muchos comunicados no abre la posibilidad de dar a los ciudadanos alguna explicación hasta que vienen ya problemas en los que tiene que intervenir alguna otra autoridad pero si CFE realmente está realizando cobros excesivos es a lo que debe usted denunciar mire este es un recibo de un familiar me dices mi querido Manuel Valdés ahí está la fecha mire esto del 26 de enero se realiza la fecha límite de pago correspondiente a esta factura el periodo facturado de noviembre del dos mil veintitrés al diez de enero del dos mil veinticuatro del nueve de noviembre del veintitrés al diez de enero del año dos mil veinticuatro estamos hablando de una zona habitacional una vivienda en la que se le hace un cobro únicamente por el concepto de energía mire usted de tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos más el IVA que eleva obviamente la cantidad estamos hablando de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos por el cobro del servicio de luz en un hogar de esta capital que no son cobros de los llamados de una tarifa industrial sino de un uso domiciliario hablar de cuatro mil pesos en este periodo es algo si excesivo y que insistimos donde está el subsidio el trabajo y esa es la cuestión el consumo histórico se vino incrementando en un cien doscientos mil por ciento porque ahí vea usted los pagos realizados durante los meses anteriores ahí es donde esto sigue en empate y preocupa y la realidad de las cosas es que queremos saber qué es lo que está pasando porque la gente no puede pagar esto si venía acostumbrada a pagar consumos de doscientos ciento cuarenta y cuatro ciento cincuenta pesos y de un día para otro comisión quiere que pague casi cinco mil pesos es un abuso total es totalmente inaudito y es algo que realmente pues vemos cómo se está generalizando entre los ciudadanos o que bien se hable de qué es lo que está pasando con los consumos pero bueno el tema ya está sobre la mesa y me parece que ya es de llamar la atención porque son situaciones que no únicamente denuncia José Ángel mejorado sino que también están denunciando como usted lo ve más ciudadanos de la capital y que Comisión de Electricidad debe revisarlo le dejamos en X también este sondeo a través de la cuenta de X de Eber García Cuellar Eber Guiomajo Nota 2 para que usted nos diga si está percibiendo también la situación de los cobros excesivos de la CFE que ahí está ojo veamos un ejemplo y el recibo como está ahí bien plantado de cómo de venir pagando ciento cincuenta pesos en promedio máximo trescientos de un bimestre a otro pues estamos hablando ya de cuatro mil pesos híjole ahí está esto que nos reportan también los ciudadanos ya estaremos leyendo sus comentarios mientras tanto si usted tiene la curiosidad y se hablaba todavía se adelantaba que la próxima semana abre una conferencia del hijo de Pablo Escobar es cierto va a estar en Durango el hijo de Pablo Escobar Juan Pablo Escobar y además el conocido conductor irreverente y de sentido del humor Facundo en la ciudad capital de Durango estarán el 26 de febrero en el auditorio del pueblo aquí los pormenores el Instituto Municipal de Desarrollo Mario Valores informó que el próximo 26 de febrero el hijo del narcotraficante Pablo Escobar y el conocido conductor de televisión mexicana Facundo estarán en la ciudad capital de Durango y en el caso de las conferencias que vienen el 26 de febrero en el auditorio del pueblo viene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema de también del bullying que se vive al interior de las escuelas pero también el tema de Pablo Escobar que trae una experiencia de vida que nos platica de cómo no es el mundo que pinta lamentablemente muchas veces esta cultura Giovanni Rosso Huereca informó que impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico el objetivo es abrirle los ojos a los jóvenes de un panorama real de una vivencia personal en el cual en el caso del hijo de Pablo Escobar pues bueno se tuvo que cambiar inclusive hasta el nombre para poder salir de su país para poder entrar a otro país y lamentablemente sufrieron muchísimos daños en su familia entonces comentarlo desde una vivencia personal va a ser importantísimo para poderle seguir dando este acompañamiento a los jóvenes y después de esto se va a desarrollar una estrategia la cual se va a trabajar al interior de las escuelas pero ya con información porque ahorita llegamos y lamentablemente no sabemos a qué nos enfrentamos además de promover la salud mental se espera la participación de 2500 jóvenes en estas conferencias vamos desde los 12 años que ya hay una situación lamentablemente de temas de adicciones o de temas de drogadicción y de alcohol y nos vamos hasta también educación superior que también ahí hay un tema con la situación de los accidentes ya con un tema en las madrugadas y temas de alcohol ya andamos complicados en esa situación entonces por eso nos enfrentamos a ese rango desde los 12 hasta los 21 años nos vamos con ese trabajo por parte del Instituto de Desarrollo Humano en las cuales ha citado a participar a estudiantes de distintas instituciones educativas desde los 12 años en adelante con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado pues ahí está Juan Pablo Escobar el hijo de Pablo Escobar el objetivo de esta conferencia sobre todo evitar que los jóvenes caigan en las garras de narcotráfico de las adicciones y de una cuestión que en Colombia pues usted sabe también generó un escenario histórico que ha sido pues inspiración de series de novelas de películas como ya lo conocemos esta narcocultura que más allá que sea algo positivo hay que entender también lo que esto conlleva y como la violencia en México derivada de los grupos del crimen organizado hoy sigue generando estragos y por otra parte pues Facundo con este mensaje positivo para la población con el objetivo también de apoyar en salud mental que ya estaremos hablando del tema de salud mental pero ojo también porque hay noticias en la dirección de educación de este instituto de desarrollo humano y valores se lanza nuevamente la convocatoria para las becas académicas deportivas y culturales se van a destinar ocho millones de pesos para más de mil quinientos beneficiarios miren va a estar abierta la convocatoria en las páginas del instituto de desarrollo humano vamos a estar ahí en la dirección en cada una de las direcciones tanto deporte cultura y educación de aquí del municipio de Durango y pues estamos gustosos de atender ahora el tema de la entrega van a mejorar la logística después de lo ocurrido en la última ocasión la dirección de educación perteneciente al instituto municipal de desarrollo humano y valores lanzó las convocatorias para las becas académicas deportivas y culturales se lanza la convocatoria a partir del día de hoy y estará abierta hasta el día 13 de marzo en sus distintas vertientes que es deporte cultura académica en la académica se incluye esta la de inclusión que es una discapacidad física o intelectual la dirección de educación precisó que destinarán 8 millones de pesos en este año para la entrega de más de 1500 beneficiarios en todas se exige bueno en la académica se exige un promedio de 9 en las deportivas culturales de 8 hacia arriba y en las de inclusión si es una discapacidad física 9 y si es una discapacidad intelectual solamente un promedio aprobatorio el registro estará abierto hasta el próximo mes de marzo ante lo cual se usó un llamado a la población interesada para participar a través del instituto ubicado en Plaza San Agustín en Avenida 20 de Noviembre mira varía depende de la vertiente las deportivas son todas de 2500 pesos culturales primaria 1250 secundaria 1500 media superior 2000 y superior 2500 en el caso de las académicas son 1500 en secundaria 2000 en media superior y 3000 superior decirte que en el nivel superior atendemos también instituciones particulares hay un monto global de todo esto si tenemos una inversión anual de 8 millones estas becas las entregamos semestralmente por lo tanto en la primera entrega tenemos hasta 4 millones para entregar el remanente que quede se le suma a la segunda parte con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado pues ahí está la convocatoria de estas becas que si son socorridas son demandadas por varios sectores de la población esperemos se cumpla y no haya ningún tipo de retraso mientras tanto le informo usted que faltan 47 47 días para el evento astronómico mundial más impactante el eclipse solar total el próximo 8 de abril y será el municipio de Nazas Durango donde se aprecie con mayor claridad y por más tiempo este fenómeno 47 días faltan para el eclipse solar hacemos una pausa ya regresamos con más en este miércoles 21 de febrero de 2024 quédese en Canal 12 ya leemos sus comentarios que se aprecia Este miércoles 21 de febrero del dos mil veinticuatro en el noticiero que genera opinión pública. El gobernador de Durango Esteban Villegas arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios con asfalto donado por Pemex y recurso del repube. Feuda al descubierto. Documentos revelan que entre dos mil veintiuno y dos mil veintitrés la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente pues se habla de maltrato animal incluso de abuso animal es decir de sofilia. La regidora del PAN Gabriela Vázquez Chacón lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Tiene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema de también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo veintiséis de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico, además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de quince o veinte llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta veinte llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevares, subsecretario de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo, pues como lo verá, es de dos mil seiscientos. El líder social José Ángel Mejorado se manifestó en la plaza cuarto centenario contra lo que llamó cobros excesivos de la CFE. Eso le resta seriedad, le resta consistencia, le resta viabilidad. Se avizoran cambios en las candidaturas federales del alianzo en Durango. Gabriel Hernández López pasaría a ser compañera de fórmula al Senado de Gina Campuzano, y Rocio Rebollo sería candidata a diputada federal por el Distrito 2, en sustitución de Cristian Mijares, a la espera de que sea confirmada la decisión por la alianza en Durango. Bueno, estamos de vuelta con más. Gracias por seguir con nosotros al aire a través de las redes sociales en Canal 12. Estamos en Facebook Live, en Canal 12 de Geo. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros al WhatsApp 6182337121 y también a través de mi cuenta de x arroba salvatore doble L doble. Mire, hay noticias en cuestión de rehabilitación de calles, de pavimentos, y es que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, arrancó ya la rehabilitación de calles en la capital y municipios con recurso de petróleos de México y también del registro de vehículos de procedencia extranjera. Esto es lo que informó en las últimas horas. Estamos poniendo nuestra casa bonita para las inversiones que están por llegar, expresó el gobernador Esteban Villegas al arrancar el programa de rehabilitación de pavimentos asfálticos con donativo de asfalto de la empresa Pemex y con 105 millones de pesos producto de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que serán distribuidos en la capital y municipios para la modernización de sus calles. Fue en la calle Santa Patricia de Fraccionamiento Camino Real de la capital de Durango, donde se reunieron los alcaldes con el mandatario estatal para atestiguar el arranque de este programa, donde se comprometió que este mismo día se les depositaría los recursos de estos cheques a los municipios, que suman más de 105 millones de pesos, recurso proveniente de la regularización de vehículos durante el 2023. Vamos a arrancar esta serie de pavimentaciones junto con el alcalde Toño, estamos haciendo un gran equipo también, igual que con ustedes, para poder dejar nuestra casa bonita en condiciones y que hoy que van a llegar tantas inversiones, podamos tener una mejor ciudad. Al iniciar el programa rehabilitación pavimento asfáltico Pemex, el gobernador mencionó que esta es una serie de acciones que se realizarán en todo el estado y adelantó que gestionó la rehabilitación de las entradas a los municipios de Topia y Otaes, que no están pavimentadas, para que en conjunto con los alcaldes se buscara emplear a la misma gente de dichas localidades. A los dos municipios que nos faltan, que no están pavimentadas, que es la de Topia y la de Otaes. Entonces yo espero que lo podamos hacer y lo vamos a hacer con trabajo artesanal. Los presidentes y nosotros nos ponemos de acuerdo para dejar bien la terracería y que nos manden un dinerito para que con empleo temporal la gente lo haga. Entonces es doble, vamos a tener pavimentado el camino y la gente del municipio se va a poder quedar con un dinerito que mucha falta nos hace. A hoy mismo les tiene que caer en sus cuentas el recurso de estos cheques que están recibiendo para que lo puedan hacer pues lo más pronto posible. El presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, mencionó que en la capital la pavimentación es la principal demanda de los ciudadanos e informó que con el programa de Repube, solo en el 2023, participaron 73 mil 790 vehículos en su municipio y cuyo recurso obtenido ahora se transforma en obras como estas. El inicio de una obra de pavimentación gracias al apoyo de Pemex y a la gestión del señor gobernador, hoy trabajando como un solo equipo damos un paso para el progreso y al desarrollo de esta bendita tierra. Nuestro compromiso es garantizar que cada rincón de Durango tenga acceso a una infraestructura de calidad, movilidad e igualdad de oportunidades para todos. Agradezco, como lo dije, la presencia del señor gobernador, que con su visión, su compromiso, su liderazgo, estamos haciendo un lugar mejor en cada uno de nuestros municipios. El 2024 va a ser un gran año para Durango, le vamos a cambiar la historia a todo nuestro estado. Pues a este recurso que cada municipio recibió, veíamos la imagen de los municipios y todo lo que están recibiendo ya por esto del registro público de vehículos de procedencia extranjera, que aunque luego se quejen algunos, pues ahí está el recurso que se está utilizando para pavimentación, que todavía falta pavimentación en Durango, si es cierto, en la capital, pero que al fin de de cuentas, pues bueno, vemos cómo ayuda de alguna manera para poder paliar esto que está pendiente, que son varios millones que reciben los municipios y que en la capital son nada más y nada menos 31 millones 352 mil 500 pesos. Ahí está lo que usted, esperemos se aplique. Ahora hay que exigir también que el gobierno municipal hágalo conducente. Tenemos comentarios a través de redes sociales, gracias como siempre por comunicarse con nosotros a través del 618-233-7121, una persona se queja, está molesta porque dice, nos manda una muestra de cómo están atendiendo a mi papá en el IMSS, bueno, por ahí nos enviaron un video, vamos a checarlo ahorita para reportarle a usted esta situación, esta persona dice, una muestra de cómo están atendiendo a mi papá derechohabiente del IMSS, requiere una cirugía, tiene un dolor muy fuerte y no le tienen un solo medicamento, en lugar de verle mejoría, se le ve más enfermo que como ingresó, por su atención, gracias, por ahí tenemos en la imagen, mi estimado y bien, bien amaestrado máster de este canal, para que nos puedas dar a conocer esta imagen, el señor, van a decir, los de la universidad que son para ayudar a alumnos, depositar recursos públicos a cuentas particulares, es un gran delito, desviación de recursos, Otilia Wallander tiene que actuar, pero ya, dicen, a ver, este es el reporte que nos dan, una muestra de cómo están atendiendo, dicen, por ahí tiene audio el video, que no le tienen ningún tipo de medicamento, ni nada intravenoso, ni tampoco le están aplicando algún analgésico. Pues aquí está la prueba, no le tienen absolutamente nada, lo único que le tiene es oxígeno. No tienen absolutamente nada de medicamento. Ahí está la clínica 1 del IMSS, según podemos percibir en la imagen, y ahí está el reporte que pedimos a las autoridades se atienda, otra vez, las cejas del instituto que no cesan y que, bueno, pues están los familiares exigiendo que se haga algo con su paciente. Dicen en este comentario, el tránsito en la capital es un caos, pavimento, un chiquero, no hay señalización, no hay reglamentos que se cumplan, todo mucho es recaudatorio, pero no quieren aplicar el programa, bueno, circula. Les cargamos dos muertitos por cuestión de la vialidad en Durango, ojo. Próximas marchas en la capital patrocinadas por Littleton, ya es un hecho, cualquier marcha, dicen, ojo. Bueno, también ahí está el tema de la marcha por la democracia y las críticas de lo que ha generado. Bueno, me dicen que en el municipio no tienen quejas ni sugerencias, tenemos solicitando todo lo que va desde el mes de diciembre a la fecha un bordo sobre Boulevard Guadalupe Victoria, la altura de funeraria El Ángel, ya que toman el caril de Oriente a Poniente como caril de autopista y no dejan cruzar a las personas que van de la colonia Vallesuela, secundaria y primaria. Quieren que juntemos firmas y andemos haciendo trámites en todas las dependencias involucradas y a todos lados, nosotros como ciudadanos, es una parte de las respuestas que hemos recibido, les dicen, bueno, para la valoración de su solicitud, necesario presentar un oficio de dirección municipal de obras públicas en Boulevard Dolores del Río Esquina con Gómez Palacio, Zona Centro, dirigido al director de la dependencia y pueden completar la solicitud con una evidencia de lo que requieren la atención en el municipio. Pues revisen a las autoridades entre tantos trámites, oiga, pues pueden hacer un estudio ahí de vialidad para saber cuál es el tráfico y si se requiere en este bordo, en vez de dar tantas vueltas a los ciudadanos. Un reporte acerca de la situación que se está viviendo en la Secretaría de Educación, sin ninguna causa y apoyados en los cargos que por hoy tienen los jefes, servidores públicos, se han dedicado a vulnerar los derechos de los trabajadores, sin ningún motivo los liberan o los ponen a disposición apoyados de sus cargos y hasta ahora no se ha visto ninguna autoridad que nos defienda. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Le agradezco infinitamente, lea este mensaje al aire, ahí está el llamado a la Secretaría de Educación. Buenas tardes, Salvatore, la política limpia es bonita, las personas sucias las contaminan. Fuchi, todos los candidatos, Chavita para senador y Diego diputado, gracias, le agradezco, dice una canción, se la agradezco, pero no, primero me voy a hacer otras cosas. Soy la señora Marta, me dicen, a mí sí me llegó mucho de luz, vivo en la colonia Juan Lira, se pasan porque yo no tengo calentador de luz, o sea, no gasto mucha, pero ha de ser por los alumbrados públicos, no frieguen, no frieguen. Qué bueno que lo ponen de vez en cuando, porque el señor Ever, todo el tiempo está de mal humor. Saludos, saludos, buen programa, gracias. No, no está de mal humor, mi querido jefe, director, licenciado y conductor de este noticiero, pues es su personalidad, pero sí lo queremos. No, es parte de la crítica que se genera y qué bueno que vea Canal 12, sea quien sea que esté en este espacio. Hay muchos taxis piratas con placas falsas, está de acuerdo el gobierno, saben los de transportes. Ese taxista, me dicen, pirata, aparte es un, así, ahí le dejo, colocó la placa frontal en la tercera del taxi. A ver, mango, sí, vamos a verlo, obras paradas, tráfico, nos enviaron una imagen de pavimentación ahí por Dolores del Río, me parece, donde están realizando trabajo ahorita. Ahí estaban, el video que nos mandaba de los inadaptados, lo pasamos por ahí, saludos a Norma, que nos mandaba esta imagen, no los conocemos, pero vimos la imagen de cómo derribaron de manera impune esta maceta, pues sí, ahí está la FL, la frontal, pues bueno, digo, más fácil, no la tienen amigos inspectores, ¿no? La placa parece hecha de, de cartón de ahí de alguna papelería, digo, las letras ni siquiera coinciden, no están ni siquiera en una lámina, ya, hombre, dígame usted si no es falso esto, más falso que el discurso de algunos políticos. Con respecto a los taxis piratas, en su mayoría son de inspectores de transportes, o bien con un juego de placas trabajan tres carros, o con una placa delantera y otro, en la placa trasera y otro con la tarjeta de circulación, y como los dueños son de los inspectores, me dicen en este comentario, pues no hace nada, ahí está el comentario. Vamos a hacer una pausa, ya regreso con el opinólogo número uno de la chairiza duranguense, el mero mero de la cuestión federal, el que defiende a capa y espada las políticas presidenciales, aunque muchas de estas sean cuestionables. Charlie, Carlos Garza, después de la pausa, aquí en su programa de miércoles. Este miércoles veintiuno de febrero del dos mil veinticuatro en el noticiero que genera opinión pública, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios, con asfalto donado por Pemex y recurso del repube. Feuda al descubierto, documentos revelan que entre dos mil veintiuno y dos mil veintitrés, la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes, recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente, pues se habla de maltrato animal, incluso de abuso animal, es decir, de sofilia. La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Viene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema de también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo veintiséis de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico, además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de quince o veinte llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta veinte llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevarez, subsecretario de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo, pues como lo verá, es de dos mil seiscientos. El líder social José Ángel Mejorado se manifestó en la plaza Cuarto Centenario contra lo que llamó cobros excesivos de la CFE. Eso le resta seriedad, le resta consistencia, le resta viabilidad. Se avizoran cambios en las candidaturas federales de la alianza en Durango. Gabriela Hernández López pasaría a ser compañera de fórmula al Senado de Gina Campuzano y Rocío Rebollo sería candidata a diputada federal por el Distrito 2 en sustitución de Cristian Mijares, a la espera de que sea confirmada la decisión por la alianza en Durango. Este miércoles veintiuno de febrero del dos mil veinticuatro en el noticiero que genera opinión pública. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipio. El programa que está disfrutando es clasificación A. Fueron muchos años de lucha para combatir fraudes electorales. Entonces ahora la garantía es que van a haber elecciones siempre que nosotras, limpias y libres, limpias y libres, y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. No podemos hacer lo mismo de estos farsantes antidemocráticos, corruptos, representantes de la oligarquía, que nada más usan la democracia como pantalla, como parapeto, en el discurso, porque realmente lo que quieren es que domine la oligarquía, no que haya una democracia. Ellos quieren poder sin pueblo, quieren acratos sin demos, esa es su democracia, esa es la diferencia que tenemos de fondo. Entonces sí vamos a proteger y todos tenemos que ayudar a que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actas, que no se introduzcan boletas a las urnas, que no haya carrusel, que no haya el ratón loco. Todo eso que padecimos, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, etc., 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 que no hay apagones cuando están contando. Dice el presidente de México que las elecciones, que hay garantías de seguridad, que vas a hacer unas elecciones seguras. Sin embargo, mire la portada del periódico Milenio, dice, cárteles y violencia criminales se echan a 40 distritos electorales. Se prevé un escenario otra vez violento en el país, ya muchos precandidatos, candidatos se están pidiendo protección. Yo le preguntaría a nuestro analista de los miércoles, un hombre que aprecio mucho, pero que también debatimos ideas. Charlie, si hay seguridad para estas elecciones en este México, donde ya dicen... O sea, si la gente sí va a poder salir a votar en estados como Guerrero, como Guanajuato, como Zacatecas, ante esto que estamos viviendo, esta violencia de lo que ocurre en México. Buenas tardes, Salvador. Qué gusto. Qué buen recibimiento. Sí, ya desde el anuncio ha estado duro, 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 pero bueno, buena pregunta. Yo creo que sí, porque si vemos los anteriores procesos electorales, definitivamente, sin haber este tipo de problemas que ya cada vez se va acumulando en México, porque si vivimos efectivamente una violencia a veces desmedida, o no a veces, generalmente la violencia pues es desmedida. Entonces, sin duda, habrá que apuntar a vigilar bien todos estos puntos, a mejorar lo que se pueda, pero sin duda creo que las participaciones electorales de nuestro país en los últimos años han sido casi casi una fiesta, hay que decirlo, supera muchísimo más la participación de la gente, que se vuelcan las casillas para dar su voto, su voto ciudadano, a lo que puede llegar a pasar. Sin duda hay que estar pendientes, sin duda se han hecho una serie de mecanismos para proteger a estos candidatos y demás, pero la violencia pues la verdad es que nunca sabes dónde va a pasar y en qué momento, o sea, ahora sí que es difícil, pero creo que se va controlando el acto que vimos el día de, el domingo, el domingo 18, que fue esta campaña, esta... Esta marcha. Bueno, no fue marcha, porque al final no fue marcha, esta concentración que se da en el Zócalo, pues nos da muestra de que tenemos un país en el que los ciudadanos se sienten con toda la tranquilidad de ir a manifestarse, incluso enfrente de donde podría estar ahí ocupando el presidente de la República. Donde vive el presidente, que se amuralló también ahí. Bueno, yo creo que se amuralla y se protege en las instalaciones finalmente, pero finalmente no se reprimió a ninguna persona, las gentes pudieron gritar sus arengas equivocadas o no, pero con toda la libertad, cosa que aplaudo, realmente yo aplaudo, hace cinco años veíamos que estas marchas las hacían en automóvil, no estaba acostumbrada esa parte de la sociedad a marchar, no se les hacía inclusive favorable, no lo veían con buenos ojos, hoy vemos que lo hacen de forma natural. natural, obviamente yo estoy seguro que convocados por los partidos políticos que están en contra del presidente hoy de la República, no es que me lo imagine, ahí estaban todos. ¿Y cómo comprobar esto? Que son los partidos políticos, pero cuántos ciudadanos, miles de ciudadanos, no necesariamente de los partidos políticos fueron a la marcha, llenando el Zócalo. No, no, por eso yo lo felicito, lo aplaudo, ojalá continúen así. No, claro, desde el primer día subí a mis redes sociales un reconocimiento a la gente que de forma natural y conforme a sus convicciones va y se manifiesta. Lo que yo siento es que mancha un poquito con estos políticos, inclusive con el orador titular del INE, que es como si el árbitro que siempre le da el gane a la América, de repente termine de trabajar de árbitro y se va a trabajar con el América, pues te da más dudas si de por sí ya las traíamos, ¿no? Yo lo que creo es que estos personajes no deberían de aparecer y darle toda la legitimidad al pueblo, a la gente que va a marchar y no opacarlo, porque finalmente estamos hablando mucho de que esos personajes, no solamente en la Ciudad de México, sino aquí también pasó un poco lo mismo, manchan lo que debería de ser una fiesta ciudadana. Dejando de lado Durango, que en Durango sí, hubo ciudadanos, entendemos, pero la corriente se vio más clara, tal vez por la cantidad de personas que no fue tan grande. Pero Lorenzo Córdoba tiene su decisión como ciudadano, su beneficio de poder hablar y decir, oye, vamos a convocar. No, ha hablado desde que es presidente del INE y ha estado a favor del PREAN. Es más, era el más claro representante. Ha estado a favor de la institución, del INE como institución. No, 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 no. Siempre se manifestó. De la defensa del voto de los mexicanos. Yo creo... ¿Está en riesgo el voto de los mexicanos, Carlos? No, no creo. No creo. ¿La democracia está en riesgo? Bueno, creo que los mexicanos hemos aprendido a lo largo de muchos años cómo llevar estos procesos electorales, cómo cuidarlos. El mismo INE es una institución que ha dado resultados favorables. Obviamente, muy cuestionada durante muchos años. ¿Cuestionada por el presidente hoy en día? Pues sí, es que acuérdate de las tarjetas Monex. De Peña Nieto. ¿Qué hizo el INE? Pues nada. Hizo como que no veía. Vamos a ver qué hace ahora también. Sí, sí, recuerdo. Solo por poner un ejemplo. Y de la forma reiterada que hubo publicidad. Pues también, fíjate que no está haciendo nada. Porque este fue un acto anticipado de campaña. ¿De quién? Pues de Xochitl. Todos sabemos que esa marcha... Pero Xochitl estuvo ahí. No, pero se usaron los colores de Xochitl. Van los partidos que apoyan a Xochitl. Va Lorenzo Córdoba que ha apoyado. Insisto, ¿cómo puedes comprobar lo que estás diciendo? ¿Cómo decir que Xochitl no estuvo presente? Mira, por ejemplo, ese mismo día se dio el registro para registrarse como candidata de la doctora Claudia Sheinbaum. Que los llamó hipócritas. No pudo usar los colores de los partidos que la representan. Pues o no. Porque es un acto anticipado de campaña. Pero este es un acto oficial en el INE. Esta es una marcha convocada por Ciudadanos. No, pero ¿quién es el que tiene la tarima y quién tiene el micrófono? Lorenzo Córdoba Vianel. ¿Quién es un ciudadano también? Sí es un ciudadano, pero debería de estar restringido. Primero porque era obvio que todo lo que operaba era a favor del PREAM. Segundo, porque te lo vuelvo a repetir, está mal visto que saliéndote de ser el candidato, el titular o el árbitro de estos procesos electorales, saliendo al otro día, pues te vuelvas asesor de Xochitl Galvez. Está mal visto. Qué bueno, para esa gente que se juntó no le importa y no tiene esa preocupación. ¿Quién dice que es asesor? ¿Mande? ¿Quién dice que es asesor? Es lo mismo y lo hemos visto en varios twitters llegando a los eventos privados de Xochitl Galvez. Está mal visto, o sea, por donde lo quieras ver. Eso no quita que haya ciudadanos que ni siquiera conocían a Lorenzo Córdoba. Porque también vemos las entrevistas, Chavita, y no saben ni a qué van. La mayoría, la mayoría dicen que van a quitar al INE. Imagínate. Bueno. La mayoría dicen que es a favor de la democracia porque vivimos con un presidente de lo peor, que hace lo que quiere. Pero esta desinformación va de ambos lados, ¿eh? ¿Cómo qué? Del lado de lo que la gente escucha en las mañaneras y que les dice, no, es que el presidente dijo que el INAI, que lo que está pasando con el INE. Y la gente no conoce también de fondo lo que está pasando. Sí, eso desgraciadamente, pues a veces a los partidos les hace falta comunicarlo. Y a veces la misma gente, a veces, tomar el interés e informarse. Y ya llega diciendo, no, es que Charlie dijo ahí en Canal 12 que está mal esto porque estaba Lorenzo Córdoba. A ver, pero la gente tiene que crear su propio criterio de lo que está pasando. Claro, claro. La gente que quiso marchar lo hace por una razón. Y un zócalo lleno te da al menos algo que pensar. Decía yo, no es una marcha que asuste, pero sí llama la atención. Y sí provocó que, vaya, la misma candidata que se registró llamar hipócritas a la gente que estaba ahí. A ver, métase a lo suyo. La gente está en su manifestación libre. Sin duda ya empezaron, por así decirlo, las campañas, aunque empiecen oficialmente el primero. Empezaron desde hace un año para Morena. Realmente nunca se acaban para ningún partido. El presidente sigue en campaña durante seis años. No, 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 no. Y ahí está mal también Xochitl, fíjate. Los ataques siguen contra el presidente cuando, pues ya Xochitl... Pero está mal también Claudia Sheinbaum, ¿no? La viste ayer en su registro lo que hizo, pegar un chiclote debajo de la silla. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo bueno? Que está mejor. ¿Está bien eso? Está mal, pero está peor que le llaman a la gente hipócrita. Oye, y otra cosa que me llamó la atención y que me gustaría preguntarte a ti como... Pregunta, responda. A ver. ¿Está mal que haya llamado Claudia Sheinbaum hipócritas a los asistentes a la marcha? No, es que nombra hipócrita a los que están ahí... Lorenzo Córdoba, es muy fácil. Pero está hablando de toda una manifestación y es la candidata presidencial. A los que llevan a cabo esta manifestación, no a los participantes. Está bien, o sea, a lo mejor no te complazco con mi contestación, pero eso es lo que dice ella, finalmente. Está hablando de un movimiento. Otra cosa, a ti no se te hace raro que una manifestación con un zócalo lleno no haya jóvenes que no se sientan representados por un Lorenzo Córdoba de 60 años, por un Leo Krausen de 80 años, por puros personajes de más allá de 70 años. Ahora sí que lo que nuestro amigo que analiza las benditas redes sociales dice, los baby boomers, los de más de 60 años, que a final de cuentas solo son un 18% de la población votante. ¿No se te hace a ti mal que no haya jóvenes? ¿O por qué tú crees que no hay jóvenes en esa marcha? ¿Por qué no crees tú que se sientan conectados con la candidata que anda pegando chicles abajo de la silla y que de por sí dicen que en el Vaticano creo pegó un chicle? Por eso tardaron las imágenes en llegar. Que luego Claudia Sheinbaum hizo lo mismo porque se le adelantaron. No, yo nunca he visto a la candidata Claudia Sheinbaum con chicle. No, no, bueno, que estuvo en el Vaticano con el Papa, pero ella sí fue una reunión más privada, ya lo celebran mejor, ¿no? Bueno, no sé, pero eso a ti que no me contestaste al final. ¿Por qué crees tú que no haya jóvenes en la marcha del piano? Porque muchos jóvenes están hartos también de lo mismo, pero no de todos lados, de todos lados. Con Claudia y con el presidente sí hay, lo podemos ver en las... porque estas son fotografías, esto yo no lo estoy inventando. Si pones ahorita tú cualquier imagen de la marcha, pues la mayoría son gente de 60, 65 años. ¿Será que extrañan o añoran el viejo sistema político y no quieren entrar a la modernidad? ¿Qué es lo que está pasando hoy con la 4T? ¿Y será que los jóvenes realmente sí están, este sector demográfico, como lo dices, con el movimiento de la Cuarta Transformación? Bueno, pues nos dice Jesús, nuestro amigo, que es... En sus encuestas. Que es el... ajá, que... bueno, él hace un análisis... No puedo hablar por la totalidad, porque obviamente son... decía el gobierno federal, más de 90 mil personas o más, yo creo que son muchas más. Vamos a poner 105, bueno, mira, fíjate, también hay... ¿Cuántos puso Roger Waters ahí, acuérdate? Si tú los comparas... ¿Cuántos tuvo forma carne? No, 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 vamos a lo... vamos, no, a lo mejor lo mismo o más. Acuérdate de Roger Waters, tú qué sabes. Pero fíjate, vamos a compararlo con la revocación de mandato, hubo más de 15 millones de mexicanos que fueron en este ejercicio de democracia participativa a votar a favor. ¿De cuántos millones en el país? No, por eso te digo, entonces esta de 90 mil, pues, y lo puro señor mayor de edad, es solamente... Es más, nuestro amigo nos diría que no es representativa, porque no cubre todo... Ya llegó Jesús Emanuel. Ojalá nos explicara, ojalá nos explicara, pero realmente, si tú ves las imágenes, no veníamos preparados, si las pones, si la gente se pone a ver las imágenes. A ver, Mango, por ahí tenías un video. Yo creo que de 10, 9 y medio son adultos mayores. Son adultos mayores, haces tú. La verdad es que sí, la verdad es que sí, véanlo. Puede debatirse. A mí me llama la atención por qué no hay jóvenes en este movimiento, y efectivamente, como lo dice nuestro amigo Jesús, son los baby boomers los que votan por el pan. Es un sector de la sociedad, pues, como digo... Que le llamas conservador. No, 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 o sea, finalmente hay conservadores y no conservadores, y chairos y fifís en todos lados. Ajá. Pero según nuestro amigo, en este sector de los baby boomers son los que votan más por el pan. También sus mediciones son de las últimas elecciones, Estado de México, Ciudad de México, pero me llama mucho la atención, y de veras, yo te lo pregunto a ti como joven, ¿por qué esta fuerza política del pasado no contagia con los jóvenes? Hay varios factores, creo yo, en medio de esto, pero yo también considero que hay un hartazgo por la política como se viene realizando por muchos años, por cómo crecimos muchos jóvenes. Y la de muchos años, pues, es la del PRI, que es la que representa a Xochitl. Pero tampoco puedo decir específicamente que la mayoría de los jóvenes están con este nuevo movimiento, porque a muchos les tocó también vivir ese cambio generacional ahora, y el cambio también del poder. Que AMLO, por supuesto, vino apoyado de muchos jóvenes para llegar a la presidencia, no te lo voy a negar. Claro, claro, claro. Y yo lo reconozco por muchas de mis amistades, pero tampoco puedo ponerme tan específico y decir, no, es que fueron puros de 50, 60 o más en la marcha. No, yo te digo, de 9, de 10, 9. Pero hubo jóvenes también. Es muy obvio. Pero hubo familias ahí. ¿Dónde? O sea, bueno, ojalá pasen las imágenes, no se ve. A ver, Mario. Y a resultado de esto, pues, hoy Xochitl, esta semana, ha lanzado una granja de bots, como nunca antes se había visto, más de 10 mil millones de, más de 10 millones de cuentas. El narcopresidente. El narcopresidente, con los mismos errores, con los, o sea, ¿por qué cuando tienes un resultado como el de la marcha, no lo aprovechas con esa gente que lo hace de forma real, y te pones a hacer estas guerras sucias con bots? Que se impulsó al mismo tiempo, la marcha y los narcos fueron tres en el mismo día. Viene desde el reportaje de la DEA que no tiene sustancia y que no tiene forma de probarse. No tiene sustancia, dicen que el presidente le dedica tres días a hablar del tema. Bueno, pues es que es lo que está en diario. Si no tiene sustancia, ¿por qué no le da vuelta la página el presidente? No, el presidente tiene muchos temas, pero sin duda este es uno de los temas de ahorita, del momento, y yo también por eso lo toco, porque finalmente, pues, hay que, es un poco como el, un peligro para México. ¿Te acuerdas a toda aquella campaña en televisión que finalmente sí logró debilitar al presidente hoy de la República y terminó ganando, haya sido como haya sido Calderón? Y nos trajo esa guerra que aumentó el crimen organizado, los homicidios en más de un 200%. Pero finalmente hoy, ¿qué es un hashtag también para que la gente sepa? Bueno, son estas etiquetas que se le ponen a nuestras publicaciones en las redes sociales. Bueno, pues ha habido un despliegue increíble como hace mucho, o bueno, como no se ve en México. ¿Y quién le está diciendo este es un trabajo de Julián Macías, activista contra la desinformación, quien fue, quien un poco desglosó cómo se movieron los bots en el golpe de Estado en Bolivia con Evo Morales, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que crean? Pues crear una tendencia para decir, para finalmente justificar el golpe de Estado. Como algo de choque, digamos, en cuestiones en este tipo. Pero finalmente es desinformar, finalmente es desinformar, porque yo creo que si más allá de un hashtag tuvieran los documentos, pues eso sería oro molido para la oposición en este momento. Y si más, y como te digo, aprovechas que acabas de llenar el Zócalo, que nunca lo habías logrado como oposición. Bueno, como oposición. ¿Y eso no te asusta? Es que pone en la balanza, reviértela al momento de AMLO en sus manifestaciones, en sus activismos, cuando no se le daba la razón, cuando estaba la mafia en contra de él y llenaba el Zócalo y realizaba todas estas acciones. Y obviamente pone a pensar a la otra parte, que era el oficialismo. Ahora estamos viendo... El oficialismo tiene que también ponerse a pensar en lo que está viendo ahí, lo que se vivió el domingo. Sin duda, por eso estamos hablando de eso, sin duda. O sea, yo lo reconozco y también un poco lo contrarresto hablando un poco de lo que es la información. Sí, y te lo pongo. O sea, tú compara el ejercicio de participación ciudadana, de la revocación de mandato, 15 millones de mexicanos, contra este Zócalo lleno, que no lo demerito. De hecho, era nuestra bandera durante muchos años que habíamos llenado el Zócalo. Compara los lasementos del presidente en su momento, cuando era el mismo, el que decía... Pero no hay sustancia. Finalmente, en este último, más allá de que digan, es a favor de la democracia. Cuando hay democracia, tan hay democracia, que pueden ir a desfilar y gritar en arco, presidente afuera, a viva voz y... No hay sustancia, oír al presidente diario hablar del Poder Judicial de la Suprema Corte y decir que lo que están realizando, que es un trabajo que... Oye, pues acaban de soltar a Emilio Lozoya. Hoy lo critican. Que descongelaron las cuentas a la esposa de García Luna cuando en Estados Unidos lo estaban declarando culpable. Pues, ¿cómo no vas a decir algo contra el Poder Judicial que hoy sabemos no representa a los mexicanos? Porque ¿qué mexicano de a pie, querido amigo, se siente representado por el Poder Judicial? Y eso no es quitar la legitimidad a la división de poderes, el hablar de la falta de transparencia, el decir, bueno, es que el instituto no me está dando la razón de lo que yo quiero decir y me está cortando mi libertad de expresión y es que el INE, es que por muchos años ha sido esto y ahora... No, 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 no funciona y por eso debemos cambiar... Lo que pasa es que se escuda diciendo la división de poderes, Chavita. Pero, finalmente, así como se puede criticar al Poder Ejecutivo, pues ¿por qué no criticar al Poder Judicial cuando lo hace mal? O sea, es otro poder, finalmente, ¿no? Y efectivamente suelta a delincuentes... ¿Criticar o meter mano? Criticar, investigar... Ya es otra cosa, ya meter mano. Pero aquí no está metiendo mano, o sea, el presidente finalmente... No quiere reformar, no quiere eliminar fideicomisos, eliminar cuestiones... Sí, pero no lo está haciendo de una forma autoritaria, finalmente va a lanzar una reforma, si no se aprueba, pues no se hace. Eso es lo que se hace en cualquier país democrático. Ya que los medios digan que él quiere ser este... Si quiere comer a los niños a puños, ¿sí? Así como... En resumen, Charlie, la marcha, importante. Tienes que reconocer... No, no, lo reconocí desde el principio y ahí está en todas mis redes sociales. Lo único que yo no entiendo es como finalmente aglutinando a esta mayoría de gente, no tengan alguien que los represente. Yo no sé si Xochitl los hubiera llamado, hubiera llenado el zócalo. Pero, finalmente, la noticia es la congregación, pero no hay mensaje. Por ejemplo, cuando fue el desafuero, pues todos nos acordamos del mensaje del desafuero. Inclusive, ahí hay unas frases, los quiero desaforadamente. Aquí no hay sustancia. Lo único es que dijo el exárbitro que tenía que llevar este control en las elecciones, es decir, pues que no hay democracia y demás. Cuando, pues, está él llevando un acto democrático en la principal plaza del país y a la luz del día y a la luz de todos, un día de descanso festivo. Entonces, pues, creo que ahí es contradictorio, pero finalmente yo lo llamaría la marcha antilópez o de los antílopes, de los antílopes, la marcha de los antílopes. Qué personal te lo toman, el presidente. No, 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 no. Es contra el presidente, directo. Yo creo que sí es más la fuerza de la gente que está en contra de López Obrador que cualquier cosa que se haya dicho ahí por los asistentes, porque finalmente no sabemos ni qué se dijo, pero sí es gente que está en contra del proyecto de López Obrador y está bien. O sea, son dos distintos proyectos de nación. Esto que hablábamos antes, que decíamos que se polarizaba, mira, yo lo veo como dos, como una escalera de esas que, de esas de tijera, donde los dos pensamos diferentes, son dos formas de pensar en el país, pero que al final arriba está el bien de México. O sea, los dos polos queremos ser bien, simplemente son diferentes formas de llegar a un mejor futuro, y en eso estamos peleados y en eso a veces no debería de haber tanta división, efectivamente. Deberíamos entender que es por un fin común, pero a veces sí como en todo, como en el fútbol. Yo veo un país muy dividido, muy dividido. Pero yo no hubo visto broncas entre sociedad que se pelee por López Obrador y por Calderón. Así que tú veas en un bar o en un restaurante. Sí ha llevado a decir esto que, por ejemplo, nos lo decimos ahorita con total respeto y con un entendimiento de lo que estamos haciendo, que es entre el entretenimiento y la parte del debate, el chairo. Pero hay gente que sí ya lo ve, como que no es que este ya tú eres de los conservadores, no es que tú ya no ves estas políticas y veo jóvenes. Pero está bien, chavita. Mira, a mí cuando era joven como tú... Ah, sigues todavía siendo. Te decía, nos decía, o bueno, y hacen reuniones, ¿no? Miren, para que todo esté en paz no debes hablar ni de la Virgen, ni de política, ni de fútbol. Bueno. Y pues imagínate, le quitas todo el sabor a la plática. No, no, de acuerdo. Eso es lo que... Y lo podemos hacer y lo estamos haciendo y es algo muy nutritivo. Pero veo que ha cambiado un poco la forma ya, si me entiendes, de la conversación. Pero ¿dónde lo ves tú? ¿Dónde ves esos focos rojos de gente peleándose por sus...? Yo te lo decía, por ejemplo, en el servicio de salud, que es algo que yo he interpretado, cómo la gente llega y ya al momento de exigir un servicio médico se han perdido valores y cuestiones que antes respetaban inclusive a los médicos. Y cómo ahora la gente lo exige simplemente por el hecho de decir, bueno, es que tal vez yo pertenezco a esta corriente y no veo que me estés dando lo que yo quiero y creo que debo exigirlo de esta forma, como lo exige el presidente. Bueno, aquí estamos en Durango y la verdad es que no se puede sacar ni un acta de nacimiento. Te soy sincera. Yo no sé cómo dicen que van a llegar empresas de todo el mundo y que no sé qué y que va a llegar la tecnología. No podemos sacar ni un acta de nacimiento, Chavito. Entonces, a lo mejor sí encuentras ese tipo de situaciones en Durango. Yo hablo en general. Más allá de los partidos, ¿eh? Pero no, yo en serio no sé, no sé. Te adelanto. Pero yo no he visto eso. Es más, pues yo imagínate, así como me presentaste, el Chairo Mayor y no sé qué. Nunca he visto a alguien que llegue y me increpe. Sí llegan y me dicen, oiga, yo no estoy de acuerdo y empezamos este... El debate. El debate, pero jamás con una falta de respeto que sobrepase un diálogo natural que cualquier persona sin conocernos podemos llegar a tener. Oye, bueno, hay dos temas. Yo he empezado en esta sección y te agradezco el debate. Lo de seguridad sí preocupa y te lo he dicho varias veces y vemos cómo el tema sigue, sigue, sigue escalando, que lo más que queremos es que no se pongan en riesgo las elecciones. Claro. Y ojalá que sea así, pero vemos cómo dicen de manera también reiterada a los medios a nivel nacional lo que está pasando con la violencia, lo que pasa en Guerrero, lo que sigue pasando en Zacatecas y la semana pasada que hubo inclusive asesinato de funcionarios. Y en esa parte creo que sí, no hay forma de decir que la estrategia está funcionando. Bueno, a ver, ha habido un 20%, no lo digo yo, no lo dice el presidente, lo dice el INEGI, hay un 20% de baja en homicidios dolosos. Es muy poco, sí es muy poco, seguramente quisiéramos el 80% o el 100%, pero yo le he puesto varias veces este ejemplo. Es como si una persona obesa que pesa 200 kilos y lleva 40 años tratando de bajar de peso y no puede y de repente llega alguien y te baja 3 kilos. Es poco, sí es poco, pero es muy difícil que esa persona que acaba de bajar 3 kilos y nunca había podido bajar ni uno, le digas, ahora cambia la estrategia y regrésate con los que te llevaban la dieta, que te llevaban la dieta pero te vendían las papitas. Te estoy hablando de García Luna, era el encargado de la seguridad, pero al final de cuentas está probado en Estados Unidos que tenía una relación. Entonces, ¿a qué podemos cambiar? Efectivamente, se puede cambiar y mejorar, el problema es que alguien nos dé esa propuesta real. Por eso es la importancia de una oposición sensata. No la tiene el presidente. No la tiene, porque si la oposición dijera, ok, presidente, tú has logrado bajar esto de los homicidios, pero nosotros tenemos esta otra propuesta, vamos a estudiarla, pero la oposición no la tiene, simplemente se dedica a descalificar esos 3 kilos de obesidad que esa persona no había podido bajar durante muchísimos años. Va a ser muy difícil, a menos que tú des pruebas de que puedes bajar de peso a esa persona, que alguien te haga caso cuando por primera vez en su vida ha tenido resultados. Y te doy el ejemplo, con Calderón subieron un 200% los homicidios, con Enrique Peña Nieto un 60%, con López Obrador han bajado un 20%. Es muy poquito, sí, pero nadie había logrado desde que se desató la violencia en México lograr los índices de violencia. Si la oposición tiene una propuesta viable y que no la enseñen, no más que no la griten y se dediquen a descalificar, pues la escucharemos como ciudadanos. Pues eso es a lo que tenemos derecho, a tener posiciones políticas diferentes, pero enriquecedoras y con visión de futuro, no lo que tenemos hoy. Pero pues la posición es el gobierno, el gobierno tiene su estrategia de abrazos y no balazos. Por eso, el gobierno debería... La estrategia no está funcionando realmente. Te estoy diciendo que esos 20% de baja en homicidios, lo dice el Inegi, se te puede hacer poco, pero nadie ha logrado antes bajar los homicidios. Y los homicidios siguen. No, y se irán mientras Estados Unidos sea el principal consumidor de drogas y al mismo tiempo sea el principal vendedor de armas. O sea, a nosotros nos vende armas para combatir el narcotráfico, pero en el mundo crea guerras para seguir vendiendo armas. Entonces, es muy complejo, efectivamente, no importa, es más, puede llegar Xochitl. O sea, teniendo estos vecinos, es muy difícil. Aparte, un vecino que finalmente eres el principal socio comercial, no sé, porque ya... Oye, no, es que da varios temas, pero bueno, esto podemos seguirlo, es complejo. Pero ahora, ¿le van a dar también mantenimiento carretero al ejército, Charlie? Pues qué bueno, al menos tenemos asegurado que no lo van a hacer. ¿Y qué pasa con la economía interna, con los constructores, con la CEMIC, con los empresarios, con los de la maquinaria pesada, ya no van a tener trabajo? Pero, ¿qué han hecho antes? Ve cómo están las carreteras. ¿Dónde están los soldados para poder decir... Pero la solución es dárselo al ejército. Pues mira, si hay alguien que te garantice que te va a terminar la obra en tanto tiempo y va a hacer esta una obra de calidad, ¿qué tiene? A ver, ¿quién hizo el Canal de Panamá? ¿El ejército de los Estados Unidos? ¿Quién hizo la AIFA? ¿Quién hizo...? Pues, ¿qué tiene? O sea, ya se convirtió en la constructora del país. Obviamente, Carlos Slim está enojado porque quisiera que le dieran toda la obra a él. Es el hombre más rico del mundo. Pero, pues, ¿cómo vas a incentivar la economía interna de tu país dándole las obras al ejército? Bueno, pero ¿tú qué prefieres? A ver, esta es tu casa. El país es nuestra casa. ¿Qué prefieres? ¿Que nosotros podamos pagar nuestra propia obra o dejar a la iniciativa privada, que muchas veces nos ha dejado...? Para empezar, entregarle el dinero a los gobiernos. Hay buenos constructores. Y la iniciativa privada ha hecho tu casa, mi casa. ¿Dónde estarán? ¿Por qué están tan malas las carreteras en Durango? Porque los contratos no se los dan a muchos duranguenses también. ¿Desde cuándo? Desde tiempos. De toda la vida. Y la SCT tiene sus conocidos, sus amigos. Bueno, vamos a ver. Yo sí estoy de acuerdo, ¿eh? Que le den al ejército creo que es el que puede cumplir. Sí, me queda claro que está de acuerdo. Y aparte tenemos a quién reclamarle. O sea, si no cumple, pues pierdes en las siguientes elecciones. Pero ¿cuánto va a generar esto de pérdidas? Mira, el ejemplo. Mira, lo que me estás diciendo es exactamente cuando apareció, que llegó López Obrador y empezó a salir el sargazo. ¿Qué decía la oposición? Necesitamos contratar a las empresas que saben... ¿Qué dijo López Obrador? Lo va a hacer la Marina. ¿Y quién lo hizo? ¿Y las aduanas? No, bueno, estamos hablando del sargazo. Sí, 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 pero... Entonces, bueno, pero ¿qué preferías? ¿Que hubiéramos contratado una empresa que se llevara todo el dinero del mundo, que no supiéramos inclusive si hace bien el trabajo? Fiscalicen. O tener a quien reclamarle. Controlen el trabajo y lo que hace la chamba del gobierno a través de las dependencias. Bueno, pues vamos a ver cómo... Lo que pasa es que ya no confía en ninguno, ni en sus secretarios. Pues es que desgraciadamente México... Ni en su secretario de Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes confía el presidente. Pues no, ya eso no me queda claro. Lo que sí me queda claro es eso que estás diciendo, que se lo va a pasar al Ejército. Desde mi punto de vista estoy de acuerdo. Yo no tengo la verdad, ni muchísimo menos. Ni yo. Estoy a favor de un proyecto. Pero creo que si los... El Ejército mexicano nos cumple con carreteras eficientes, limpias, este... Y con todos los servicios adecuados y con los materiales que deben ser, pues yo no reclamaría. Chavita, esa es la realidad. Ahora, si estoy a favor de la iniciativa privada, porque la iniciativa... Pues sí, crea trabajos, crea trabajos, pero como te he dicho, apenas hoy se dan cuenta. ¿Y por qué no lo hicieron? No en este sexenio, en muchos más. Es que también digo, o sea, comparar Estados Unidos y otras partes. No, 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 México. La economía, pero el tema también de la economía, de las empresas privadas y todo lo que debe incentivar al gobierno. No, bueno, Estados Unidos hizo el canal de Panamá hace... Sí, 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 no, pero yo me refiero a cuestiones capitalistas de un país que debe, o sea, que tiene que realizar trabajo en conjunto. Ahora... Que tenemos empresarios, que sí, la riqueza está mal distribuida, ok, pero pues ayúdanos a que también los trabajos puedan subir. Ahora también hay una realidad, los banqueros hoy te dicen que en estos últimos tres años es cuando más dinero ha creado la iniciativa privada. O sea, no es cierto que se estén... Es más, a raíz de la pandemia subieron en más de 20, 30% muchas de las riquezas más importantes de México. Están contentos, el único que no es Ricardo Salinas, porque pues ya sabemos que le están cobrando. Y hoy ya dijo Mario Delgado que esta cadena de bots viene de un primo de Salinas. Se va a poner bueno esto, ¿eh? Apenas empieza, chavita, así es que... ¿Y dónde vienen los bots acá? Oye, antes de irnos, Carlos, ¿qué pasa con el tema de Morena en Durango? La cuestión de lo que está haciendo Jorge Silberio, pues está dejando mal parado al partido con sus arrebatos, con sus señalamientos y demás. No sé si esto esté llamando la atención a cúpulas del partido a nivel federal, pero lo que está pasando en Durango, pues sí está generando ahí polémicona, ¿no? Pues yo no sé tampoco si esté llamando la atención, yo no he visto mucho que llame la atención. Creo que sí llama la atención y es un tema en Durango en específico. Yo pienso que cada cabeza es un mundo, cada quien es responsable de lo que hace. En este sentido también, inclusive ayer oí aquí al presidente municipal que dice, pues no hay que ser con la piel tan delgada, no hay que tener una piel tan delgada. También pasa en ese tipo de situaciones, somos humanos y habrá que ver cómo se desarrolla el tema. Te digo, cada quien es responsable, yo no me manejo así, cada quien tiene su forma de manejarse y cada quien asumirá los costos, ¿no? Porque también pueden ser a favor y que a la gente se le haga popular esta forma de ser, como puede ser en contra y que la gente no se sienta bien representada por alguien así. Pero representa al partido en Durango, Agua, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí sí Morena tendrá que ver, yo este, tú lo sabes, yo no pertenezco al partido Morena, apoyo al movimiento con todo lo que puedo. Hoy estamos de voceros, nunca lo había dicho, pero estamos de voceros de la doctora Claudia Sheinbaum. Ah, eso no me las oía. Pues es que llevamos aquí cuantos años... Con razón no decías de lo de los hipócritas y demás, ¿no? No, no está bien. No, es que cuantos años llevamos aquí haciendo la vocería, entonces ya como que ponernos el título está por demás, pero sí te digo en ese sentido, pues yo me tengo que limitar un poquito en mis comentarios, porque pues no represento tanto a Morena, sino en este momento estamos representando a la doctora y nos podríamos equivocar en algún comentario personal. Lo único que sí te digo es que cada quien es responsable y pues cada quien asumirá las consecuencias de sus actos. Y como en todos los partidos, pues golpean, finalmente cualquier de este tipo de cosas y más en época electoral, pues a lo mejor se deberían de pensar dos veces. Se viene un proceso muy complicado, ahí se va a estar bueno, va a estar fuerte. Se viene, se viene, se viene sin duda. Va a nadarse con todo. Ya, ya, ya lo estamos. Ya hemos estado bien, pero bueno, Charlie. Un gusto, Chavita, porque siempre es diferente hablar con los jóvenes. Es nutritivo, es que digo, también luego la gente dice, no, es que estás en la parte de tu jefe. Tratamos de generar el debate sobre todo, porque ni me puedo poner de un lado ni del otro, pero sí creo que hay cuestiones también que luego tanto los de la oposición como los que apoyan al movimiento de la 4T, pues tienen que tener puntos de acuerdo y reconocer cosas. La marcha ahí está, ahí se dio. No, reconocida, aplaudo a la gente. Ojalá se sigan dando estas participaciones, ojalá se informen más de lo que van a reclamar. Eso. Porque es la forma de hacerte escuchar, ¿no? Si no sabes ni a lo que vas, a veces te preguntan y ahí se debilita un poco el movimiento. Pero yo creo que así empezamos también nosotros. Y acarreados hay en todos lados. No, acarreados yo creo que no, ya no es un señalamiento, la verdad, porque en este tipo de concentraciones viene gente de tan diversos lugares, gente que no tiene recursos, y es normal que te puedan acompañar ahí con el transporte y demás. Yo eso no lo acuso, qué bueno que participaron, ojalá se informen más. Ni quiero ver el WhatsApp porque ya sé que se puso, güey. No, velo, velo. Es importante. Un saludo a Traver. Bueno, ahí está, ¿no? Exportación, felicidades, vámonos, vámonos. Nos quedan tres pausas ya que debemos. Carlos, lo vamos a repetir como quieras, no te preocupes. Ojalá esté bien el patrón, don Eber, le mandamos un saludo. No, 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 esté tranquilo, no te preocupes. Sí, pues es machuchón, tiene chance de un finecito de semana al mes mínimo. Híjole, híjole. Charly Garza aquí presente. Vamos, una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Falleció la señora María de los Ángeles Salazar Arjón. Se ve en Funerales Hernández Analco, Sala Santa Rosa. Falleció el señor Marco Antonio Espinosa Díaz de León. Se ve en Funerales Hernández, Sala Mododeum. Falleció el señor Jaime López Melchor. Se ve en Funerales Hernández, Sala Clásica B. Falleció la señora Petra García Díaz. Se ve en Funerales Hernández, Sala 3. Falleció el señor Francisco Javier Chávez Rangel. Se ve en Funerales Hernández, Sala B. Falleció el señor Francisco Delgado González. Se ve en Funerales Montelván, Sala Lourdes. ¡Celebremos la vida! ¡Funerales Hernández! Este miércoles 21 de febrero del 2024, en el noticiero que genera opinión pública. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios, con asfalto donado por Pemex y recurso del Repube. Feudal descubierto. Documentos revelan que entre 2021 y 2023, la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes. Recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente, pues se habla de maltrato animal, incluso de abuso animal, es decir, de sofilia. La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Viene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo 26 de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico, además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de 15 o 20 llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta 20 llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevares, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo, pues como lo verá, es de 2.600. El líder social José Ángel Mejorado se manifestó en la plaza Cuarto Centenario contra lo que llamó cobros excesivos de la CFE. Eso le resta seriedad, le resta consistencia, le resta viabilidad. Se avizoran cambios en las candidaturas federales de la Alianza en Durango. Gabriela Hernández López pasaría a ser compañera de fórmula al Senado de Gina Campuzano. Y Rocío Rebollo sería candidata a diputada federal por el Distrito 2 en sustitución de Cristian Mijares, a la espera de que sea confirmada la decisión por la Alianza en Durango. Este miércoles 21 de febrero del 2024 en el noticiero que genera opinión pública. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios, con asfalto donado por Pemex y Recurso del Repube. Feudal descubierto. Documentos revelan que entre 2021 y 2023 la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes, recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente se habla de maltrato animal, incluso de abuso animal, es decir, de sofilia. La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Viene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo 26 de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico, además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de 15 o 20 llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta 20 llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevares, subsecretario de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo, pues como lo verá, es de 2.600. El líder social José Ángel Mejorado se manifestó en la plaza Cuarto Centenario contra lo que llamó cobros excesivos de la CFE. Eso le resta seriedad, le resta... Estamos de vuelta, bueno, ya vamos a tranquilizarnos después del debate con Carlos Garza. Gracias por sus comentarios. Por cierto, le agradezco a usted sus apreciaciones, quienes están a favor, en contra, excelente participación, me dicen. Luego por ahí se enojan más. Que luego me dicen que mi papá se moriría de vergüenza si me estuviera viendo por el tema de todo el asunto, de esto, del debate. Pero bueno, es parte de esta misma dinámica. Gracias también por sintonizarnos y por todo lo que usted opina a través de redes sociales. Y bueno, ahí están los mensajes que le deberían dar de un primer lugar en las diputaciones federales a Charlie. Y que no defiendan lo indefendible, peca de Amlover. En fin, así está. Yo por eso le digo que la cosa está muy polarizada. Pero vamos con información porque este tema también es importante. Su salud mental importa. Y la línea amarilla parece que está teniendo la confianza de la población. A través del 911 se están recibiendo de 15 a 20 llamadas de auxilio por día en la línea amarilla. Mira. Es un programa multidisciplinario de atención vía 911. En el cual nos ha dado la oportunidad de generar un mecanismo de actuación. A disposición de la ciudadanía que quiera hacer uso de este servicio tan importante. El programa atiende con 12 psicólogos que atienden vía telefónica los 365 días del año. Las 24 horas del día. Recibimos alrededor de 15 o 20 llamadas por día. Por día. Que buscan la manera de contener o informarse a través de situaciones del tema del suicidio. Ante los casos identificados de intentos de suicidio. No se ha tenido el registro de personas reincidentes. Ya que se tiene un programa de apoyo y de supervisión a través de este programa que es la línea amarilla. Bueno, hasta ahorita no ha habido. Ha habido casos que ya, bueno, que ya de alguna manera, a partir de que inicia la línea amarilla, no. Pero ya viene un antecedente de personas que han venido bajo estas mismas situaciones. Para nosotros es importante el parteaguas. O sea, desde que inició línea amarilla hemos estado recibiendo las llamadas. Pero no han sido hasta ahorita recurrentes. Pero sí han sido pacientes que ya traen el problema desde hace tiempo. Línea amarilla desde su creación a finales del 2023 es sin duda una herramienta muy importante de apoyo a la ciudadanía. Que padece de alguna enfermedad mental para de esta forma darles el apoyo y evitarse autolesionen. Contamos con una unidad móvil que va a los lugares donde está ocurriendo alguna situación. Para pretender qué es lo que buscamos mantener con vida a las personas. A aquellas personas que han manifestado o que están al momento queriendo hacer un acto de esta magnitud. El programa es un programa más profundo. Lo que hace es que incorpora a todas las personas que llaman y que las identifica y las georreferencia. Para saber dónde viven y para buscar la manera de estarlas cuidando constantemente. Estas personas obedecen a un tratamiento psicológico o a un tratamiento psiquiátrico. Donde ya requieren de la prescripción médica y de la atención de un psiquiatra. Para Canal 12 Noticias con imágenes y con la edición de Donato Herrera. Les informa Roberto Silva Díaz. Bueno, ahí está lo que se informa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. La línea amarilla que sí es una herramienta importante. Esperemos más gente se pueda acercar, más ciudadanos tengan la confianza. Y que haya profesionales también del otro lado atendiéndole a usted en este tema que sigue siendo muy complejo. La salud mental. Mientras tanto, hoy se hizo la invitación a la carrera ciclista 8M. La cual se realizará el próximo 10 de marzo. La organizadora del evento nos habla de esta carrera, de esta actividad deportiva en el marco del Día Internacional de la Mujer. El 10 de marzo del 2024. La meta y salida, bueno, sí, la salida y meta va a ser de la FENADU. Ahí va a ser el arranque y ahí va a ser la llegada a las 8 de la mañana. Va a tener un costo de 350 pesos. Incluye esta playera. Aquí va a pasar una ciclista, por cierto. Ella es una ciclista. Esta va a ser la playera. En el kit también va a incluir a todas las participantes, su medalla de participación. Y bueno, aquí viene algo muy importante que fue lo que yo quise hacer un cambio o hacer un parteaguas y abrir brecha. Abrir las categorías para todas las edades. Este evento cuenta con el apoyo de las autoridades estatales, municipales y federales para que esta actividad con motivo del Día de la Mujer sea todo un éxito, así lo declaró Eric Tavizón, quien es parte de la Secretaría General de Gobierno. El gobierno del Estado, a través de la estrategia VIVE, se va a sumar a esta carrera, a esta actividad que tiene a bien promover la participación de la mujer en actividades deportivas. En ese sentido, pues abrir la invitación a través de los compañeros medios de comunicación a que todas las mujeres y como bien apunta la ingeniero, a la sociedad en general que participen va a ser, creemos, una actividad sin precedentes. Es un ejercicio que la verdad no se había realizado anteriormente. Se hace la invitación a toda la ciudadanía en general a participar en esta actividad ciclista. Es crear un espacio, un espacio seguro, un espacio de igualdad sobre todo, donde nosotras las mujeres podamos sentirnos seguras y sobre todo el poder ser reconocidas en este deporte que es el ciclismo. Pero todavía falta un poco más de cultura. Para Canal 12 Noticias con imágenes y con la edición de Donato Herrera, les informa Roberto Silva Díaz. 13 de la tarde con 28 minutos, ahí está la carrera ciclista, esta actividad deportiva en el marco del Día Internacional de la Mujer. Le invitamos también a participar de estos eventos. Hacemos una pausa breve, ya regresamos después del corte con el señor ahora de las redes sociales, el mero mero de las estadísticas en Internet. Jesús Emanuel Vázquez, después de la pausa, para ver, también le voy a preguntar lo que decía Charlie, para dejarlo ahí sobre la mesa. Seguramente Charlie ya le dijo, oye, llega con Salvador y coméntale lo que ya te dije, porque luego no vaya a ser. No se crea, volvemos porque tiene un tema interesante. Ya regresamos. Este miércoles 21 de febrero del 2024 en el noticiero que genera opinión pública. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios, con asfalto donado por Pemex y recurso del Repube. Feuda al descubierto. Documentos revelan que entre 2021 y 2023 la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes. Recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente, pues se habla de maltrato animal, incluso de abuso animal, es decir, de sofilia. La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Viene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema de también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo 26 de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico, además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de 15 o 20 llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta 20 llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevares, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo, pues como lo verá, es de 2.600. México es posible con seguridad, sin divisiones, con igualdad, con cada latido. Nos acercamos más a la victoria porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad, PRD. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común, generan resultados positivos. En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un congreso de acción, el cambio positivo es posible para todo México. PAN. Para comprobar lo que nos decía Carlos Garza, está en el estudio, no te creas. Yo no te voy a comprometer luego luego. No, no, no. Porque ya te dejó Carlos aquí listo sobre la mesa. Oye, pero coincidió. Saludos a todos. Buenas tardes, primeramente. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo andas? Bien, un gusto de verte acá, hijo. Bien, bien. Oye, fíjate que coincidió, ¿eh? Coincidió el tema. Pues fíjate, ¿no? Sin saberlo. Sin saberlo. La semana pasada había hablado con el licenciado Eber y habíamos quedado de que le iba a traer un análisis electoral precisamente sobre el grupo etario, los baby boomers, que son las personas de 60 y más. Ya. O sea, llega la marcha, el domingo, ¿sale? Y el día siguiente, el domingo, ¿sale? Y el día siguiente, el lunes, algunas de las cuentas afines a la 4T comienzan a hacer señalamientos de que no, pues la marcha, despectivamente, la marcha de los viejitos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo en lo particular que todos los seres humanos tenemos, debemos de ser respetados, pero sobre todo los adultos mayores. Por la experiencia, por lo que ellos representan. En otros países el respeto es innato en la gente. Sí, sí, sí. En los países asiáticos. Por supuesto. Por ejemplo, en Oriente son sumamente respetados los adultos mayores. Sí. Entonces, es muy importante, creo yo, darle el respeto y el lugar que merecen los adultos mayores. Muy bien. Más, si nos apoya, por favor, con las gráficas y la información que les tengo el día de hoy. Esto es algo relacionado con las redes sociales. Mira, aquí tenemos algunas de las cuentas en ex antes Twitter refiriéndose a las marchas, como por ejemplo, Monero Hernández, José Hernández. Este caricaturista afín en la 4T. Interesante observación de Estefania Veloz. La media de edad de los participantes en la marcha de ayer fue de 50 y 60 años. ¿Dónde están los jóvenes? La marcha de los viejitos. Puros viejitos otra vez en la marcha. Al resto de la población como que el mundo les vale M. Es lo que le decía también a Charlie. Eso comenta, sí. Y murió por asistir en la marcha convocada por Claudio X. González. Ahora llamado el mata viejitos. Entonces, están puntualizando la edad de los asistentes. No sabemos en realidad cuál fue la edad promedio porque no se hizo un conteo. Pero nada más que hay una pequeña situación, Salvador, y personas que nos acompañan. Sí, señor. Hay personas con las que no debes de tener problemas porque tú vas a conseguir problemas mayores. Porque les digo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok. Por favor. Ahí está. ¿A qué estamos viendo aquí? A ver, ¿qué se hizo? Se analizaron las más de 65 mil secciones electorales del país que comprenden los 300 distritos federales que a su vez están o tienen relación con las 32 entidades de México. ¿Sale? Aquí estamos viendo los baby boomers versus la participación electoral. Muy bien. ¿Esto qué significa? En las secciones electorales donde hay más baby boomers o personas de 60 y más, existe una mayor participación electoral. Ándale. ¿Dónde ocurre este fenómeno? En 21 de los 32 estados del país. Los que están en color verde. Entonces, estos viejitos, como les dicen despectivamente, son los que votan de entrada y votan en más de la mitad de los estados del país. Ellos son los que salen a votar. Este fenómeno no ocurre con la generación X, que son los de 45 a 59. No ocurre con los millennials, nuestra generación. No ocurre con los centennials, los chavos de 18 a 24. Ocurre con los baby boomers. Ellos sí tuvieron clases de civismo. Ellos sí saben para qué es el voto. Sí. Ellos sí los educan a sus papás en un dispositivo móvil. Exactamente. Muy buena observación. Entonces, ellos son los que salen a votar. A ver, vamos a entrar más a detalle. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Vamos a ver. Bueno, ay, perdón. Si nos podemos regresar. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Si ustedes ven, en los recuadros verdes, la tendencia aumenta. La línea que representa la tendencia aumenta. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de secciones donde hay adultos mayores, también hay una mayor cantidad de votación. Los adultos mayores votan. De acuerdo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Ahí está la tendencia. Nuevo León, miren nada más. Muy bien. Nuevo León. ¿Qué pasó en Nuevo León en 2021 en la elección federal? Si ustedes se fijan, nos dice participación y baby boomers. Esto implica una correlación. La participación está relacionada con los baby boomers. Y resulta, si ustedes se fijan, Morena está en el otro extremo. Esto sugiere una correlación negativa. Los baby boomers van a votar, pero no votan por Morena. Quienes sí votan por Morena, por ejemplo, en Nuevo León, fueron los millennials. Ya. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es para decir? Lado exactamente de Morena. Ciudad de México. Otra de las entidades más pobladas. Son de las siete que definen la presidencia. Los baby boomers están relacionados con la participación electoral. Y más o menos con el voto hacia el PAN. Que es interesante, lo he comentado en otras ocasiones. Porque los baby boomers fueron los que votaron por la izquierda en la Ciudad de México. Ellos fueron los que le dieron la entrada a la izquierda hace 30 años, en 1997, con Cuauhtémoc Cárdenas. Y ocurre el mismo fenómeno. Los baby boomers, cuando salen a votar, no votan por Morena. Y Morena, en la Ciudad de México, está relacionada con las secciones donde hay abstencionismo. Que, curiosamente, son las secciones donde también habitan los centenarios. Donde vale madrismo. Exactamente. Entonces, de acuerdo. Entonces, los baby boomers salen a votar. Estos viejitos, como les dicen despectivamente, son los que están votando en contra. Son los que les dicen al señor presidente de la República, verdaderos hipócritas. ¿Sí? Bueno, pues no te los puedes echar de enemigos, porque ellos votan y votan contra ti. Ok. ¿Sale? Entonces, aquí hay que ver. Creo que antes de opinar, hay que tener el panorama. De acuerdo. El panorama de la evidencia, de la evidencia de los datos, de cómo el comportamiento electoral. Y es lo que les traigo el día de hoy, con tu gusto. Y ahí está, dígole, que si estuviera Charlie, imagínate, pues ahí se lo pusiste sobre la mesa el tema. Luego ya dejó. Coincidió. Y ahí lo remataste, por así decírtelo. Coincidió, coincidió. Que, bien, ok, hablando de la marcha en específico, vamos a hablar, la mayoría de Italia, pues, fueron adultos mayores. No sabemos, pero probablemente fue generación X y adultos mayores, eso sí. Pero hablando ahora, pues, vamos a llamar la atención de este sector. Pero, pues, ojo, son los que están votando. Son los que votan. Y votan en contra. Y me preguntaba, por ejemplo, en contra, me dice, Charlie, pues, ¿dónde están los chavos? ¿Tú que eres chavo? Y si lo pienso, digo, al menos en mi edad, a lo que más o menos vemos entre nuestros conocidos y los jóvenes de edades, pues, es que no les interesa mucho. No, de los 18, que te ocurre, no interesa mucho. Pero te voy a pasar un dato. Un sector poblacional que votó por el presidente López Obrador en 2018 fueron las mujeres. Sí. El abuso sexual en México se ha triplicado desde 2000, comparado a 2015, que estaba en su apogeo al neoliberalismo, versus 2023, se triplicó el abuso sexual. Sí. Entonces, este es el sector poblacional, pues, que sufre de este tipo de delito mayoritariamente. Y viene el 8 de marzo. Y viene el 8 de marzo. Que coincide con el inicio de campañas, hombre. Entonces, falta mucho. No estoy diciendo tampoco con esto de que Xochitl va a ganar o Claudia Sheinbaum va a perder. No. Lo que yo sí estoy diciendo es que las tendencias se van a cerrar. Y volvemos al mismo tema. Lo que están reflejando las encuestas es ficticio, es artificial, y nos refleja la realidad de la situación electoral mexicana. Que no se confía en ninguno. No se confía en ninguno. Y había quien decía, recuerdo analistas a nivel federal, que va a estar muchísimo más cerrado de lo que alguien dice. Está muy cerrado. ¿Por qué? Porque los sectores que hicieron fuerte López Obrador en 2018, los que lo hicieron ganar, porque él ya venía de dos elecciones presidenciales, ya no están con él. Y tú y yo lo hablamos en diciembre. Hablamos de esos sectores poblacionales que ya no lo apoyan. Y entonces, va a ser muy difícil que esos 30 millones de votos que tanto presumieron este sexenio se vuelvan a repetir con Claudia Sheinbaum, aunque tenga 80% en las preferencias, como dicen ellos. No sabíamos si son captivos, ¿no? De alguna forma, lo que siguen todavía. Lo que se conoce como los switchers, en el nombre de los switchers. Esto es lo que vamos a ver. Interesante, interesante gráfica. Te agradezco, como siempre. Gracias, Salvador. Qué trabajo, como siempre, que andas haciendo ahí de mediciones. Pero bueno, es parte de lo que ya nos tienes acostumbrados y te agradecemos, Jesús. Al contrario, es un placer para mí estar aquí en Canal Proce. Perfecto. Hacemos una pausa. Gracias a Jesús Manuel Vázquez por el dato, la gráfica que nos abre el panorama en redes sociales. Y bueno, hacemos un corte. Ya regresamos con eso. Este miércoles 21 de febrero del 2024, en el noticiero que genera opinión pública. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó con la rehabilitación de calles en la capital y municipios, con asfalto donado por Pemex y recurso del Repube. Feuda al descubierto. Documentos revelan que entre 2021 y 2023, la federación recibió casi un millón de pesos por concepto de apoyos para estudiantes. Recurso que fue transferido a cuentas de particulares. Lamentablemente, pues se habla de maltrato animal, incluso de abuso animal, es decir, de sofilia. La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, lamenta el caso de sofilia que fue denunciado en el fraccionamiento Guadalupe. Explicó que reportaron el abuso de perros en una bodega abandonada por personas adictas a los estupefacientes. Tiene la conferencia por parte de Facundo que trae un tema enfocado en el tema de las adicciones y en el tema también del bullying. El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar y Facundo estarán en la ciudad de Durango el próximo 26 de febrero. Impartirán conferencias en el auditorio del pueblo encaminadas a combatir la drogadicción y el narcotráfico, además de promover la salud mental. Recibimos alrededor de 15 o 20 llamadas por día. La línea amarilla recibe hasta 20 llamadas por día de ciudadanos que requieren atención ante crisis de salud mental. Hugo Adrián Nevares, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que ha dado buenos resultados. Y ahorita mi recibo, pues como lo verá, es de 2,600. El líder social José Ángel Mejorado se manifestó en la plaza Cuarto Centenario contra lo que llamó cobros excesivos de la CFE. Todo eso le resta seriedad, le resta consistencia, le resta viabilidad. Se avizoran cambios en las candidaturas federales de la Alianza en Durango. Gabriela Hernández López pasaría a ser compañera de fórmula al Senado de Gina Campuzano. Y Rocío Rebollo sería candidata. El programa que está disfrutando es Clasificación A. Se avizoran cambios en las candidaturas federales de la Alianza en Durango, la Alianza Fuerza y Corazón por Durango. Y es que en últimas horas se ha hecho del conocimiento en algunas redes sociales la rumorología constante entre las clases políticas de que habría cambios en las candidaturas. Y Gabriela Hernández López pasaría de una candidatura en la Diputación Federal a ser compañera de fórmula al Senado de Gina Campuzano. Esto es lo que dice Luis Enrique Benítez Ojeda de los probables cambios que pudieran confirmarse en las próximas horas. Los partidos y las dirigencias de estos están viviendo momentos inéditos de subir, bajar, poner, quitar, siempre sí, siempre no, ahora mejor en este distrito, ahora mejor en este otro. Y todo eso le resta seriedad, le resta consistencia, le resta viabilidad a los proyectos políticos que impulsa la Alianza, que impulsan los partidos, el PRI, el PAN, el PRD. El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda aseveró que estos cambios que son hechos casi de último momento muestran a la ciudadanía que las decisiones son tomadas por las cúpulas y deja de existir la democracia dentro de estos procesos internos. No podemos estar diciendo que son procesos internos democráticos cuando un día sí y otro también cambian y al modo de los acuerdos cupulares se decide en función de toda la militancia y de todos los que estamos ahí. Pues para qué estamos si nada más nos van a informar lo que se decide en la cúpula en función de intereses y en función de acomodos y de cuotas y de posiciones y de géneros. Benítez Ojeda afirmó que ante este proceso electoral las decisiones deben ser tomadas con seriedad, siempre pensando en que los candidatos serán los perfiles que brindarán el triunfo en cada espacio a elegirse. Pues es una forma muy desasiada de resolver candidaturas que son delicadas porque van a una competencia que no es fácil, es una competencia dura, cerrada, difícil contra el partido del gobierno y contra el dinero del gobierno. Entonces debiéramos de tener mucho más cuidado y más esmero en hacer las cosas bien. Para concluir, el legislador reiteró lo dicho en ocasiones pasadas, en que dentro de este proceso se dejaron fuera a perfiles varones que podrían haber generado un triunfo. Confirmamos todavía algo más complicado, que no hubo ni un solo hombre en ninguna candidatura federal para Durango y que las seis posiciones serían todas para mujeres. Desapareció el género masculino. En Durango no hay políticos y no hay hombres ni del PRI ni del PAN ni del PRD capaces de competir. Aquí los hombres no existimos, son puras mujeres. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día. Bueno, ahí está lo que ya se está rumorando, lo que se está manejando, que algunos señalan que puede ser ya real lo que vienen estos cambios, en estas decisiones que toma el PRI, PAN y PRD, por cuestiones políticas, por cuestiones también internas, que en fin, ya veremos a las candidatas y candidatos. Luis Enrique Benítez Ojeda, que también de alguna forma pone su parte sobre la mesa, no ser considerado en su momento para ser candidato a un cargo federal. Cambiando de tema, la Unión Regional Ganadera en Durango reporta 114 mil cabezas de ganado exportadas a Estados Unidos durante el último ciclo ganadero, 24 mil más en comparación con el pasado ciclo, pese a que la sequía, la sequía que se registra en Durango y que además, pues viene todavía a su momento más difícil en este Donde 24. La Unión Ganadera Regional de Durango reportó 114 mil cabezas de ganado exportadas a los Estados Unidos durante el último ciclo ganadero. Los precios los fija la oferta y la demanda, y en este caso el ganado en pie que ofrecemos en frontera, pues lo fijan los precios de Estados Unidos. Los precios afortunadamente han ido mejorando, lo cual pues da alicientes para estos temas difíciles que vamos pasando de sequía, de perdido tener un buen precio para el becerro de exportación. Entonces, las cifras actualmente son de 114 mil cabezas de ganado exportadas. 24 mil cabezas más en comparación que el año pasado. Esto pese a la sequía que se registra en el Estado, y es que los ganaderos están exportando. Que en comparación al ciclo pasado, son 24 mil cabezas. Llevábamos para el ciclo pasado, para estas fechas, llevábamos 90 mil cabezas exportadas. Entonces, llevamos 24 mil cabezas más exportadas. ¿A qué se debe que estas 24 mil cabezas exportadas sea la diferencia al ciclo pasado? Pues a que estamos vendiendo nuestros becerros muy chicos. Becerros que normalmente ofertábamos de 160 a 180 kilos al mercado, ahora los estamos ofertando de 110 a 120 kilos. ¿Por qué? Por la necesidad que tenemos de quitar el becerro a la vaca, por la sequía tan grave que tenemos en nuestros agostaderos. Los becerros de menor edad debido a la situación que se espera por las ondas de calor y la sequía extrema de este año. Sí, bueno, afortunadamente los precios de frontera de hora del 20 de enero a la fecha han ido mejorando. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. 3 con 47, ahí está la información de la Unión Ganadera en Durango, con lo que también ya se ve próximo, que será la situación de tener que vender las cabezas de ganado ante las ondas de calor pronosticadas para los próximos meses. Estamos ya en la parte de salida de la temporada invernal, pero marzo vendrá con al menos dos ondas de calor, de acuerdo a pronósticos de la Conagua, eso y más le estaremos informando. Hacemos una pausa y regresamos después del corte con el reporte policíaco. Ya volvemos. Gracias. 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 Bueno, presidenta de la Asociación Estatal, o sea,urate, última noticias de viajes fueron víctimas de extorsiones. Héctor Zaragoza, presidente de la Asociación Estatal, advirtió a la ciudadanía de este tipo de hechos, los casos de extorsión que siguen a la orden del día. Sí, mira, efectivamente dentro de las filas de nuestra Cámara Empresarial Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Durango Hemos detectado que nos han comunicado algunas agencias de viaje Fueron ocho agencias de viaje que recibieron llamadas de extorsión Es una modalidad muy particular que le marcan a la oficina Preguntando por el titular de la agencia Al mencionar el nombre del titular Ellos fingen como que esa persona, el dueño, les está marcando a ellos Precisamente para decirles que autorizan que la persona vaya a generar un depósito Con la finalidad de que llegó por correo electrónico el Registro Nacional de Turismo Y para que puedan pasar a generar ese depósito De una cantidad de aproximadamente entre 200 y 400 pesos Una cantidad no significativa, pero que pudiera representar alguna pérdida Para el trabajador de la agencia de viajes Nosotros les preguntamos a las agencias de viaje De hecho en lo particular yo también recibí una llamada similar Pero lo que hicimos fue colgar el teléfono Porque nosotros tenemos el pleno conocimiento De que este tipo de documento no llega a través de correo Ni de paquetería, llega a través de la Secretaría de Turismo del Estado Por eso el convenio que tiene la Secretaría de Turismo Federal Con la Secretaría de Turismo del Estado Y no lo entregan personalmente Pero pues alertando a las demás agencias de viaje Que no se encuentren afiliadas con nosotros Porque nosotros estamos en constante comunicación al interior Para efecto de que ellos pudieran tener cuidado Precaución con este tipo de extorsión Héctor Zaragoza Solís, presidente de la Asociación Estatal de Agencias de Viajes Indicó que por fortuna ninguna empresa sufrió pérdidas económicas por este delito Por lo que negó que se presenten las denuncias correspondientes Sin embargo, reitera el llamado a la ciudadanía Para evitar ser víctimas de fraudes y o extorsiones No, ninguna cayó porque todos sabemos cómo llega este Registro Nacional de Turismo La cosa curiosa es que es una Lada 55, no es una Lada 618 Se hablan del exterior, o sea, de aquí del Estado Y pues para que tengan cuidado ahí los compañeros agentes de viajes y empresas turísticas No, porque como no hubo afectaciones Consideramos nada más al seno del interior de la Cámara Empresaria Nada más dar esta alerta y hacer el conocimiento a la ciudadanía Con la imagen y edición de Armando Oropesa Informo para Canal 12, Eber García Hernández Que es que sí, mira, la policía estatal logró ubicar a un masculino que estaba siendo extorsionado No había telefónica, delincuentes le exigían a sus familiares la cantidad de 200 mil pesos Para supuestamente dejarlo en libertad Elementos de la policía estatal lograron localizar a un varón que había sido reportado como desaparecido En el municipio de Nuevidal, Durango Mismo que estaba siendo víctima de una extorsión con engaños y amenazas Lo aportaron de su familia Exigiéndole la cantidad de 200 mil pesos a cambio de no hacerle daño a su esposa e hijos Siendo localizado antes de que pudiera depositar el dinero Las estaciones de la policía estatal, tanto de Nuevidal como de Santiago Papasquiaro Activaron los protocolos correspondientes Después de que se reportó la desaparición de Pedro Benítez Soto, de 46 años de edad Quien vestía gorra negra, camisa de manga larga, corta, roja y pantalón de mezclilla color negro Siendo vecinos del poblado Libertadores del Llano, del municipio de Nuevidal, Durango Mismo que se encontraba a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet Siendo una camioneta a tajo color arena Se encontraba desaparecido desde un día anterior y estaba siendo víctima de una extorsión De ahí que se inició su búsqueda Siendo cuando los agentes estatales Quienes en una de las calles de la colonia Lomas de San Juan En la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro Observaron un vehículo con las características antes mencionada Acercándose y el conductor era Pedro Benítez Mismo que estaba nervioso y asustado Explicando que había estado recibiendo amenazas de diferentes números telefónicos Obligándolo a cambiar de chip y que se alejara de su domicilio Ya que le harían daño a sus familiares Exigiéndole la cantidad de 200 mil pesos Los oficiales le explicaron que se trataba de una extorsión Que no hiciera caso Ya que entró en una crisis nerviosa Finalmente este fue tranquilizado Y se trasladó a Nuevidal, Durango Siendo entregado a sus familiares sano y salvo Para Canal 12 Noticias con imágenes y con la edición de Donato Herrera Les informa Roberto Silva Díaz Un hombre y una mujer fueron detenidos al interior de un domicilio del fraccionamiento San Luis 3 Con las claras intenciones de robar Detenidos por la policía estatal En recorrido de vigilancia En eventos de la policía estatal En el fraccionamiento San Luis 3 De la ciudad de Durango Una persona del sexo femenino pide ayuda A los oficiales que transitaban por ese lugar Informándoles que hay dos personas Intrusas dentro de su vivienda Por lo que de inmediato Llegaron al domicilio y encontraron a una pareja De jóvenes allanando la casa habitación Por lo que fueron detenidos Se trata de América N de 17 años Y José N de 20 años de edad Ambos con domicilio en el fraccionamiento antes mencionado Quienes se introdujeron A la casa sin autorización Y fueron sorprendidos por la dueña Que rápidamente salió a pedir ayuda La cual se le brindó de inmediato Por los estatales Para asegurar a los intrusos Ante el señalamiento directo de la víctima Fueron detenidos y fueron llevados A la Fiscalía General del Estado Para ponerlos a disposición del Ministerio Público En turno por la responsabilidad que le resulte Para Canal 12 Noticias Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Les informa Roberto Silva Díaz Rubén N de 38 años Fue detenido Señalado directamente de agredir Verbalmente A su pareja sentimental Esto ocurrió en Vicente Guerrero Se recibe llamada Número de emergencia 911 Por parte de persona de sexo femenino De 29 años de edad Reportando ser agredida Verbalmente por su esposo Y que temía por una agresión física Ya que su pareja sentimental Estaba muy agresivo Por lo que de inmediato Se atendió el llamado Y fue detenido El presunto agresor El implicado es Rubén N De 38 años de edad Con domicilio en la Colonia Revolución Del municipio de Vicente Guerrero Durango Quien fue asegurado por elementos De la Policía Municipal A través del mando único Quien después de discutir Con la víctima Pasó a insultos Y se tornó muy agresivo Por lo que la persona Que intentó violentar Pidió auxilio El implicado fue asegurado Y llevado a la Fiscalía General Del Estado Para ponerlo a disposición Del Ministerio Público Bueno, ya nos vamos Me decían Por favor, lee mi mensaje Chavita No solo los hijos del presidente Se están enriqueciendo A manos llenas Por su medio De su prestanombres Amilcar Olar Sino también Sus primitos Osterlen y Pedro Salazar Ventran Forman parte del clan Hasta de lado Nos vamos a ir Con el billetón Que va a entrar Se escucha El Pedrito Decirle a Amilcar Frotándose sus manitas A asiomas cínicos Y rateros Y el presidente No puede desmentir La autenticidad De los audios Porque quien creen Que interviene Y graba las llamadas De estos cínicos rateros La Secretaría de Defensa Nacional Por eso el presidente No dice ni pío Bueno Ahí están los comentarios A propósito De este miércoles Con sesgo Y rasgo político Después de las opiniones De nuestros analistas Gracias por sintonizarnos Aquí le dejo el sondeo En la cuenta de X Gracias por participar En esta Y otras también encuestas Y bueno Al final de cuentas Los ciudadanos Opinan Que sí Un 79% Dice que sí Hay cobros excesivos De la Comisión Federal De Electricidad En sus recibos de luz Yo le dejo nada más El dato Y lo que ya le mostrábamos Eso es lo que dice El 79% Con esto nos vamos Excelente miércoles 21 de febrero Mañana Le esperamos con más Hoy por la noche Mi compañera Pamela Estrada En el noticiero De las 8 de la noche Por lo pronto Muchas gracias Buenas tardes Buen provecho Excelente mitad de semana Así las cosas En el Durango De hoy Mañana Mañana ya veremos Qué pasa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias.